Buenos días, Coloca, Martín que junto a Pichón y Carlos con corazón que trae algo de amistad. Oca Martínez no está, Barreto ya va a llegar con un sonido ejemplar poniéndole ese cimiento y aquí por paro anunciamiento la fiesta va a comenzar. Son las cámaras viajeras aportes fundamentales que muestran a un festival de nuestra raza campera y al flamear de las banderas me gusta cantar mis trinos, sigo siempre mi destino nunca me quedo en un pozo cada vez más orgulloso de haber nacido argentino. El colo que fue un amigo que había viejas caranqueras junto a mi hermano Bruela que agarró pa otro destino. Así nomás es el camino sinceramente en verdad por esa vieja amistad del colo que sintetiza allá donde está el Parque Urquiza se besa en el Paraná. En las barrancas paisanos dejen que un verso letrense o suelo paranaense de nuestro suelo entrerriano. Quiero cantarle a los paisanos y aquí estoy pa' lo que mate mientras el corazón sea grande con la cumpla improvisada cerquita de la picada y cerquita de María Grande. Es justo que no se calle el alma de su vigüera sabiendo de que la escuela siempre se formó en las calles es justo que a un temalle bajo el sol de alguna herida en bajada o en subida al fin le deja un abrazo y al fin solo que de paso nos encontramos la vida. la vida nos ha regalado estos sinceros encuentros al gaucho lo llevo adentro desde niño muy guardao en mi corazón al costao al gaucho lo llevo al fin en donde toque un clarine por un recuerdo que viene la voz de Fabián Jiménez y también de este Martín el canto de los payadores para recibir a toda la gente haciendo prueba de sonido a nuestros compañeros de trabajo bueno los delegados ya reunidos dentro de un rato será el sorteo oficial y comenzaremos seguramente con la categoría grupa como todos los años para vivir esta hermosa fiesta de argentinidad se está abierta en la tranquera pasa y comprobará lo que es un hombre capaz en una fiesta campera con el basto la encimera con el cuero de la clina ningún jinete se inclina y donde quiera pega el grito ningún pingo maripito en esta parte de Argentina y hoy viva los jinetes porque es material humano que se juega mano a mano la vida sobre los fleques es ricto que se respete y respetarlo es un deber con este gaucho saber que lleva experiencia suma aunque es muy pobre mi pluma yo lo voy a defender y sepan, y sepan que al respechar después viene la bajada y el que lo achica en la mara también se suele recordar hoy me ha visto recordar que ayer la tierra extranjera hizo flamiar sus banderas en la ocho con su virtud y arrastró a la multitud jineteando campo afuera y en los grandes festivales donde está el número opuesto para jugarse a restos a los palos guavales con cadencia gatos orzales y la milonga capera divinamente floreada a de seguir la kinesiada honrando nuestra bandera bienvenido querido Oscar Martínez un saludo también para todas las paisanadas a los paladores que ya arrancaron en especial a los pilcheros y en especial a un pilchero que no esta de pilchero hoy pero es que es un beltramo con nombre de la provincia de Santa Fe que conocí alguna vez así que le mando un abrazo un abrazo para la gente de Tierra Gaucha también para mi amigo y todo ¿no? fuiste un primer locutor yo que tu ¿no? no, no, es verdad usted no sabe la historia ¿locutor en serio? ¿se hizo la nota? a dombrar a dombrar bueno estamos a vivir este segundo día de la primera fecha así que lindo sabe que andando de relator y todo eso a veces nos olvidamos hay cosas de letras muy lindas que hay en el camino y que vamos olvidando autores pero muy importante que estuvo mi patria argentina como don Domingo Vero como tantos otros don Domingo Vero escribió una letra que realmente no la hacemos nunca porque hace demasiado tiempo pero hoy creo que voy a tener y a ver si la memoria me ayuda para decirle tenía marcado el maceta con la pechera en el pecho y el lomo medio desecho del recaudo y la silleta en la panza y la paleta huellas de cincha y pretal de tanto tratarlo mal aquella gente perversa quedó todavía no la fuerza y me choco el animal siendo un caballo de andar andaba para el chacaneo y en cuantito había rodeo lo ocuparon para las ares fue bueno pagar un par tragaba legua sin fin movía con un rastarín por más cargado que estuviera o rompía la pechera o quebraba el balancín él, él sirvió más de una noche para ir hasta una milonga jatau de la villa longa o entre las barras del coche él anduvo a trotinoche con el barril aguatero fue escadenero ladero fue de zunchi jardinera y a los trescientos de afuera fue ir a un pobre compañero pero al tubo se le cortaron y le pelaron la cola y a una calle media sola a una mañana lo echaron de esta forma le pagaron todo el servicio prestado le cabreció resignado como siempre liberal le pelaron el bozal y allá quedó abandonado era el último favor que al dueño ingrato le hacía dejó el pasto que él comía con otro caballo mejor al tiempito al tiempito no tenía más que los huesos y el cuero y a veces el día entero pasaba como distraído y el labio de abajo caído como un inmenso buchero así vivió así vivió como pudo entre bizcachas y cuices y a veces comió raíces haciéndolas del peludo y aunque andaba medio abuso un tiempito un bellisco y tal más no la pasó mientras tenía un pantano pero al llegar el verano ni un charquito le quedó desesperado desesperado vino a dar al frente de una tranquera pero ya podía esperar pa' que alguno se la abriera no había duda que aquel era el principio de su fin y aunque fue un gran saltarín saltar no podía tampoco porque andaba tan bichoco que lo paraba un violín al ver un matungo flaco que se había caído en el suelo sofrenándose en el vuelo se le arrima un pajarraco después de este bicharraco vino enseguida un montón y por equivocación ya creyendo los aumenta un chismango le revienta el ojo y un picotón levantó el cogote a gata cuando lo dejaron tuerto todavía no estaba muerto y alcanzó a mover las patas hizo tiritar las matas con un resuelo profundo y ahí estaba el cuervo inmundo que le deseaba la muerte y así suele ser la suerte del que hecho bien en el mundo aquel que llevara el tarro con el mate pa'l rastrojo aquel que nunca fue flojo ni en el arau ni en el carro aquel que pisara el barro quien sabe pa' cuantos ranchos murió rodeado de caranchos, gaviotones y chimangos que habían de hacerlo miñangos junto a los perros y los chanchos y en una de las orillas donde ya se entierra solo sabe asentar un chingolo sobre sus blancas costillas y allá contra las varillas aunque nadie lo recuerde la usamenta ya se pierde en un trebolar en flor que en todo su alrededor crece más alto y más verde si algún arriero a sujeta si algún arriero a sujeta por el camino el arreo la troquilla hace un rodeo y aquella aquellos huesos respeta la madrina queda quieta sujetándose en el viaje y mientras que hace coraje pa' dino el patear el perro hace silencio el cencerro como el señal de homenaje hermosa poesía eh el maceta don Domingo Ero grande Oscarcito eh como vos decís por ahí son poesías que son largas que no lo podemos compartir pero bueno que bueno aprovechar este tiempo y bueno agradecerle a las cámaras tierra gaucha a nuestro folclor y tradición que está firme tratando de llevar el mensaje de los compañeros de los amigos esperando que va a ser este espectáculo hermoso que nos va a regalar la jinetía de hoy en esta primera clasificación y bueno como vos decís hay tiempo eh hace poquitos días en La Paz hicimos un homenaje a Gustavo Jacobo voy a ver si encuentro por acá la letra porque no me la 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 y poder este traerla a colación ¿no? para para la gente porque bueno son momentos que tenemos en este tiempito como para ir este compartiendo con los amigos y y tratando de eh aprovechar estos instantes eh por ahí anda el chinito de la puerta chinito de la puerta que es un jinete que que por ahí este surgió de la mano de Gustavo Jacobo y bueno vamos a aprovechar este momentito eh saludo al Edito Núñez que anda por ahí a a a a Valdito Núñez y la gente de los pagos de 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 Alcaraz Gustavo Gustavo partióse al cielo a jinetear las estrellas y era Dios que todas aquellas le iluminan su camino tenían marcado su destino que de irse quizás temprano pero sus compañeros y su hermano los honrarán desde este suelo y él los guiará desde el cielo para que quiere su hijo siga con el compromiso de honrar a su padre y su abuelo Vanessa su compañera la que siempre le dio su apoyo ha de seguir tirando con todo el rollo con su gauta tropilla con el pichón de oro el alacrán el chaquetel y el tornillo y el gateón pico sencillo el que nunca tuvo falla Intocable el día que te vayas a los potreros del cielo te ha de esperar tu compañero para recordar tantas batallas Gustavo Gustavo se fue sin pedir permiso goza nomás de la vida pero queda su recuerdo entre el paisanaje nuestro y será un ángel más de los tantos que queremos y al recordarlo reviviremos tantos momentos bellos porque en vida su coraje lo puso en el manifiesto cuando arrancó debajo del brazo o cuando montó un bañero y su historia en los festivales siendo un paisano modesto ganó en muchas batallas y grupas bastos o pelos porque le rindió homenaje a un criollo de sus ancestros y aunque se fue no así para sus compañeros sigue estando en cada charla en el fogón de la vida de los nuestros y seguirán dando en el tiempo como lo que fue un maestro pa' los gurises del pago que aprendieron a quererlo cuando lo enseñó a quien le diera un potro o a manejarlo con freno fue escuela pa' todos ellos mas pienso que no seguido y nos queda ese consuelo al recordar la historia de ese hombre de tierra adentro que se ganó ese respeto por baqueano y por campero siendo uno más de los nuestros cuando un bruto reservado empieza a tantear los vientos parece que se apacigua acariciado por el viento dicen que los hombres buenos no parten si no hay regreso y él volverá en las espuelas de género o de algún nieto es que sus almas paisanas habitan en el firmamento han de echar raíces sus cenizas porque nos dejó un testamento de coraje y de valor a los tiendos de este suelo dicen dicen que en el campo entrerriando anda en alma de un paisano montao en un tostado cabo negro será que no se marchó lo imagino calzando su tirador su paño y sus berijeros montando su baño bravo el color agua el tanero alopando campo adentro como saliendo al encuentro atarán alguna estrella recorriendo los potreros cuentan que cuando un mencho sale a jetear un mañero si al echarse en los corcóbolos se acomodó en el centro un viento suave de brisa lo vuelve a acomodar en los cueros porque se crezca en los montes montao en su piquetero sigue Gustavo Jacobo apadrinando en el tiempo grande grande por el homenaje al gaucho que se nos fue pero físicamente no más debe estar apadrinando desde el cielo a todos esos muchachos camperos que salieron ayer y que van a salir hoy a jugarse como se jugó él en tantas topadas de pingos bellacos y también en la empadrinada y como hombre campero en el ambiente rural también porque él no era solamente un jinete era hombre campero del ambiente rural del azar de Volker Perreros aún y todas esas camperías la jineteada con el 9 de un rato un parque de música señor saludista y ya está el azar con cuero dice Luisito Fluido ¿Usted cuándo va a escuchar la guitarra Luisito? ¿eh? ¿eh? bueno ya está saliendo el azar con cuero ¿eh? le ponemos música mientras esperamos ya la participación de los muchachos todo lo que vendrá con la final de la provincia antes aprovecho un ratito para invitarlos para el 24 de septiembre ¿eh? a San Villaguay los espera el Tequi Chatecena ahí cerquita de Villaguay sobre la ruta 18 ahí nomás a la vueltita de Villaguay ahí los espera el 24 ahí el Chano Izaguirre mi amigo Barreto que también está acá el Lico Azorín un concurso de tropilla con un broche de oro y el día domingo es con tropilla contratada hay dos broches de oro entre los que van a estar entre las tropillas que van a estar la de Uriano Pape y otros más que en este momento escapan de mi memoria porque Don Cabaño no tenía la ficha pero bueno los espera el 7 y 8 de octubre los espera la gente de la fiesta provincial del Yatay y el 10 de septiembre los espera el Kripín Velázquez ese centro de la provincia de Entre Ríos que está allí anclado en Villaguay los espera a la llegada del tropillero de Córdoba Tito Saluso y bueno y todos los otros tropilleros que nos tiene acostumbrado el Kripín ahí estaremos también los esperamos el 10 que es la fiesta aniversario del Kripín y el 24 no se olviden que mi amigo el delegado de allá de Villaguay este crejano junto con el Chatellena han armado un ruedo precioso allí a 200 metros tienen que bajar de la ruta 18 nomás y a la salida de Villaguay rumbo a Paraná y ahí nomás cerca está el ruedo que está precioso así que los esperamos el 24 que Chatellena y el Tec que los van a atender muy bien a todos allí y vamos a ver qué pasa para que después ya de ahí los muchachos empiecen a encarar lo que es la final provincial que va a ser en en uno de los ruedos más antiguos que tiene la provincia que es la tribu de San Justo ahí los va a estar esperando el Lolo Chun a Oscar Viganón y todos para que de ahí sí salgan los tres campeones entre Riano con su gente con el Luisito Fleita con los muchachos apadreadores con el Luisito Ferreira con todos esos paisanos ahí anda la Sole Becker y su gente esta muchacha que ha estado trabajando también en la jornada de ayer y sus compañeras ahí vamos a recibir entonces a los hombres de trabajo bienvenido Gustavo Rodríguez el Capataz del Campo bienvenido el coordinador Don Julio Arleta Luisito Fleita y su gente la gente de trabajo del Festival Mayor de esta tierra entrerriana pronunciamientos a vícte de fiesta aplausos aplausos estos son los que hacen las fiestas allá atrás muchachos estos son los trabajadores que por ahí no se ven hombres de a caballo hombres que quieren los nuestros y mujeres también bienvenidos a todos los que han llegado a verlos estos son protagonistas anónimos desde allá desde atrás de las maromas carreando, apadrenando o trabajando en distintos trabajos estos son los hombres que han hecho grandes las fiestas nosotros somos meros relatores de lo que ellos hacen así que gracias por estar gracias Don Luis Fleita gracias Don Julio Arleta por presentarlos todos estos hombres que hacen grandes en el país que han ensillado para esas pinchas Campera para esas pinchas algunos de trabajo y otros no y por qué no la mujer también bienvenida 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 mujer Campera de nuestra tierra y siempre detrás de un tradicionalista y alguna mujer la que acompaña siempre a los hombres que quieren estas cosas sí señor vamos a formar para proceder al alizamiento de nuestro pabellón nacional nos acompaña el señor intendente también que será el encargado de dar las palabras bienvenida después del acto bueno el señor intendente el señor Sandoval y Luisito Fleita los encargados de el alizamiento de nuestra enseña nacional formamos el aplauso para nuestra bandera señor vamos a proceder ahora a encargar las estrofas de nuestra canción patria el himno nacional argentino después de cumplir el acto solemne invitamos al señor intendente de pronunciamiento al señor Ricardo Sandoval eh que se arrime por el escenario así viene junto a Luis leita el patrón a a darle la bienvenida a todos ustedes y al festival así que bienvenido y agradecido todos los tradicionalistas que la gente que en este momento tiene los encargos de conducir los destinos de un pueblo esté con nosotros bienvenido muchas gracias gracias Óscar Martínez gracias a los animadores disculpen al al público les pido disculpas porque ando medio jodido el fe de la ganta pero quiero saludarlos a todos agradecer a todo este público maravilloso que se ha hecho presente de tempranas horas saludar a propillero a todos los delegados estos delegados que hoy los encuentro aquí en mi casa porque este es mi casa este es mi rancho donde yo vivo todos los días donde me levanto a darle comer a la gallina a darle comer chancho a darle comer a un caballo que tengo a la vuelta de este rancho no son muchas las hectáreas que tengo son dos hectáreas y media no sé todo mi campo que hay y lo convertí en un predio de jineteada solamente para encontrarme dos o tres veces al año con mis amigos con mis compañeros no para hacer plata sino porque llevo adentro a la tradición al caballo criollo al jinete y a lo que es esto de que viví tantos años 50 años me hace que ando transitando los caminos con el arte de la jineteada comencé a los 15 años y estoy por cumplir 65 y todos los delegados que están ahora acá han sido montadores y yo les he alargado caballos los palos tropilleros y eso me hiciera de orgullo me hiciera de honor de tenerlos en mi casa desde ayer les agradezco de que hayan llegado acá y ojalá que siguen llegando siempre y acá va a estar este rancho este predio mientras yo sea vivo va a seguir el sacrificio organizando jineteada le agradezco de corazón a todo el público que se ha hecho presente no voy a dar nombres porque son muchos pero sí me voy a dar nombres me voy a agradecer al intendente del casero cornejo que estuvo ofreciendo lo que necesite no le pedimos mucho pero estuvo ofreciendo al intendente de San Justo también Vidanone le agradezco por ofrecer unas camas para operar a los jinetes a la gente que vino ahí así que le agradezco de corazón a ellos por estar ayudándome para hacer esta fiesta y le agradezco a Julio Arleta por haber elegido este lugar porque algunos le decían que no iba a andar o que esto no tenía lugar y bueno él se jugó y la gente se está acomodando y la está pasando bien me parece ojalá de que disfruten esta fiesta y ahora lo dejo en la palabra de un amigo de un compañero que tengo acá en pronunciamiento un hombre que es muy joven y fue amigo del padre y un hombre que siempre hizo patria por esto y ahora quedó su hijo quedó su hijo en la intendencia y está todos los días cuando yo realizo algo ofreciéndome si necesito una pala de tierra si necesito alguna máquina para tapar algún pozo se lo agradezco de corazón y lo dejo en la palabra de Ricardo Sandoval muy buenos días saludar a toda la gente que está disfrutando de este evento agradecerte Luis por tu palabra es muy emocionante la verdad que como lo dice Luis siempre él está pensando cómo puede salir cada vez mejor un evento que hace en este campo de Gineteada como lo contó que ha dispuesto para que toda la la región el pueblo de la región y la provincia venga a disfrutar de esta fiesta gauchesca de esta tradición que se lleva adelante acá en el predio del sacrificio agradecerle a Luis a su familia felicitar por todo lo que hacen por esta tradición por llevar adelante de corazón este evento esta fiesta esta clasificación esta primer clasificación acá es felicitarlo para nosotros es un orgullo que el pronunciamiento se esté disputando esta esta primer fecha la verdad que saludar a todos que tengan un excelente día sé que vienen desde ayer disfrutando de este gran evento decirles que que Luis Fleita y su familia han hecho mucho para tener este predio así han conseguido con su propio sacrificio tener una personalidad jurídica de este campo la verdad que felicitar a ellos uno es un nexo no más para para gestionársela y ellos presentan todo al día para llevar adelante y tener todo en regla para que este campo hoy tenga futuro tiene futuro de traición futuro gauchesco y siempre eh Luisito y su familia van va por más así que felicitar y decirle a la gente que pase que pasen un excelente día también contarles que Luisito por ahí no lo contó pero contarles que en noviembre tenemos el cumpleaños del pueblo el 22 de noviembre y decirle que vamos a tener una jineteada acá como la planifique Luisito una jineteada nocturna así que decirle hoy que van a estar todos invitados que este campo va a estar eh lo que sea dispuesto vamos a estar para que esté lo mejor posible para que esa jineteada se pueda dar en las mejores condiciones así que desearle lo mejor que sea un éxito y que termine bien la jornada muchísimas gracias fuerte el aplauso por el intendente de pronunciamiento muchas gracias señor intendente que bueno que ustedes los que están digamos políticamente dirigiendo los destinos de un pueblo de una ciudad casi ya este lugar nos venga a acompañar ya eso nos reconforta mucho lo pone con más ganas de trabajar eh así que muchas gracias a Luis Freita al señor intendente y a Julio Arleta por haberse acordado de este modesto paisano a jugarse en el mundo la ilusión sobre los frete bueno los chicos acá adelante por favor la organización tiene que salir los chicos ahí por si hay un caballo estrella o algo nos han pedido por favor chicos ya saben lo de hacer la careta si sale colgada son puntos menos para ustedes si alguien le pega un cielo al caballo de atrás también son puntos menos para ustedes el jinete eh está todo aclarado Carlito los reglamentos en donde pone el talento el jinete en orquetado que quede todo plantado el animador manifiesta en forma genial modesta aquí por el sacrificio pa que todo sea un oficio donde salga linda la fiesta la alcoholemia chicos la alcoholemia te falta la segunda tanda la segunda tanda sería Carlitos en la puerta y ese quinto cero por eso saben que la clina es muy difícil en jesús maría directamente se le pone la soga acá los delegados se han arreglado para que sea con el quinto pesco de cero un caballo que tiene la fila muy adelante va con la soga eh bueno que te falta José Orletamar 3 Carlitos Elías Toffoli Elías Toffoli a hacer el y bueno ya saben que por ahí se va se va se va al campo lo que es el campo la primera moción Fabricio Rodríguez cruzó revés que a la tona del pecho las espuelas a las hechos apuntan a las entrañas los prendieron los hierros un batido un huestiro trabajoso bien pegado el hombre peleando que lástima lo puede regálame el aplauso en la culebra de Valeria González con Fabricio Rodríguez en donde le dio paniza el soñara de verdad en donde se enojo ya me trae una suave brisa y el palador sintetiza este verso pa' que explique mientras la doña que sigue simplemente sobre un vagual y la primera final donde comenzó Rodríguez es difícil pero estos son los caballos que van a apuntar a Jesús Marí caballos volteros caballos difíciles así que bueno suerte a los muchachos ahí está el Gonzalo Retamar en el porteño de Fleita la diferencia es que allá en el festival mayor ya directamente va por la sobra bueno ahí está Gonzalo Retamar uno que sabe lo que es llegar al festival mayor de América uno de los grandes jinetes que tiene la provincia de Entre Ríos ya veterano y un hombre que es veterano no da cuartel ni lo pide decía Secundino como en el tiempo de Uribe peleando a puro garrón ahí está Gonzalo Retamar es tiempo de ustedes compañeros cuando se hable de la historia de algún hermoso festival yo pienso que no es que a Joan en donde se va a jugar el paisano Retamar tiene que sensacionar primera fecha del campeonato por suma de puntos de tres fechas está Gonzalo Retamar en el porteño de Fleita caballo que juega local ese pampa que está bien plantado en los cuatro cascos y dio el engancho del zurdo se va a ir otro de los grandes jinetes se puede caer porque del lomo lo pico lo único que no se cae en la marca pero la tengo fea el zurdo va jineteando a palo abierto Gonzalo Viejo ahí está buscando la campana llegan los ángeles la guardan y se quedan con el jinete en brazos oh Gonzalo Retamar bien sentao sobre un overo cuando al tiendo pescoesero no lo quería aflojar porque hoy cumplido el deber para que todo lo acepte un excelente jinete el que viene de Gilber bueno el golea redondo y el nieto de Luis Fleita esta es la tarta que están apagredando los muchachos acomodándose el palenque 3 de largada el Don Pippo la marca el Dany de Ruelta creo que es este el Elías Toffoli clasificó ayer a este muchacho Elías Toffoli que fue uno de los ganadores de la rueda ayer del repetaje y bueno ahí están los muchachos del curao revisando las escuelas José Rodríguez el grande ingeniero que tuvo en tierra en esto que tiene que ver con la clasificación ahí está muy linda cladera del Pingo Ganteau que tenemos en el Valente 3 y allá en el 1 ya se prepara Carlitos Nabone en la papelera la marca de Valeri González oh viejo pichón faría el que toca con de nuevo el que hace bailar las cuerdas sobre la punta del dedo oh viejo pichón faría yo siento que es necesario un lujo que aquí nos damos sobre de un viejo escenario Elías Toffoli si no me equivoco departamento para nada este muchacho de los hombres de a caballo que tiene en mi tierra eh hemos visto ganar en muchas ocasiones se puede caer como decía porque el lomo de los pismes lo único que no se cae esa marca pero acá se van a jugar entero porque todos quieren estar en el Festival Paseo de América allá en Jesús María y ahí anda Don Claudio Franco anda el pichón Magallanes y el José Rodríguez para ponerle el puntaje echó una mano a la lonja se va ahí en la categoría de clina donde tiene poca defensa el hombre el tiantito pescuecero la tres trenzado en la clientela en las espuelas al pibelo largo mirió el enganchón y pidió la suerte y arrancó un ganteón para el campo se entró a plantar a palo abierto el hombre jineteando es el Elías Tófale jugando se va a vencer y que en el tiempo no pegue más para que llegue la yunta padrinadora esta vez que fue un pesau que le largaron al día con tremenda gallardía gritarle allí bienvenido y con el tiempo cumplido así terminó el día carlitos navones carlitos navones en el 1 ahí está el reservado la papelera de la marca de valer gonzález el donud deflita en el 2 para el chinito la puerta y en el palenque 3 se prepara ese ejemplo cero la revoltosa de Simeone palenquero del 3 Simeone Simeone palenque 3 palenquero muchachos del cali del colo dice que no dice que no caballo del 3 la 6 de quien es yo lo tengo en la 2 como de Simeone bueno la revoltosa de quien es la que va al 3 lo que pasa es que salgan de 5 al 7 en la planilla por ahí se pueden haber equivocado el 6 el otro no lo tenemos se fue se fue el 1 señores ahí está palo abierto el otro es lo que es linda la nota es campero el hombre es corcoviadorazo el muestro es linda la nota final del trarrío clina señores carlitos navones y ese aplauso donde está dicen que los entrerrianos son buenos para las creinas en américa latina suelen jugarse los paisanos con un tiendito en la mano por diferentes razones defienden con sus errones porque lo vi jineteando por allá viene trancheando mi amigo carlos navones ese aplauso orando eh nos vamos a andar con el cinito de la porta te mojaron la oreja chino le tengo fe al feliciajero este es de a caballo se puede caer pero acá hay promesa de espectáculo señores es el cinito de la porta sacando pecho el de feliciajero ¡que jineteada señores! ¡estamos en la final del trarrío! ¡aplaudido! ¡que se lo merecen los veteños! tierna de Lázaro Blanco allá del norte entrerriano y llego hasta Feliciano con este decir tan franco por nuestra celeste y blanco la bandera que me importa y aunque la vida es muy corta que en el alejo mi improvisada tremendo fue la topada de mi amigazo la puerta a ver muchachos a ver si nos acomodamos el 6 no va entonces el palo 1 es aquí el 2-0 en la revoltosa de Ximénez arrancamos ahí listo bueno vamos ahora si arrancamos bien entendimos nos sobramos arrancamos desde de ahí desde el 7 estamos señores entonces rumpiando hacia el palo 1 allá donde se encuentro 0 ya pronta para la revoltosa de Ximénez es la reservada que trajeron el palo número 1 de la colorada Ramón Rubínez el que está en el medio para el Chachito de Uribe y Joel Lee será para las cristanas de Cáceres L3 tienen que irse acomodando Branco Rumacho Agustín Leiva y Alejo Quevedo para la ronda que viene a la economía pero tengo un hombre a caballo allá que se llama ese y el Trocero y hay unos cuadradores que le van a improvisar arriba el capatón de campo dijo que es tiempo de quinesiar vamos a ver qué pasa con la de Ximénez y Trocero está todo listo bien paradita las cuatro etapas para aprovechar la Trocero como para levantarla nos pintó la mitad de la panza ahí está y la levantó y el Romaya arrancó la de Ximénez hizo flaciar en penacho como banderín de lanza la corja la lonja vendía al revés que maneja y es tiempo cumplido para él en un lindo colorado el hombre puso su gloria con la joven trayectoria como tienen los clineros para ese para ese Gaucho Trocero el que viajó de victoria y nosotros vamos a ir al palo del medio donde Ramón Rubín pero ya me dijo señor que el capatón de campo que es tiempo para quinesiar se lo retintó como fue una larga recorrida al palo gris vamos a ver qué pasa calpingo que se inquieta un poquito pero tiene linda estampa al tordillo y el hombre de a caballo sin duda uno de los hombres de a caballo de la provincia de Entre Ríos como todos los que están jugando porque quieren estar allá en ese festival importante que tiene el país y que tiene el cono sur de América que se llama Jesús María acuérdense paisano que es un campeón Rubón Ramírez que hoy no la está pasando bien de salud pero que sin duda de su rancho debe estar sacando pecho y enredando imaginariamente cuineras por ustedes y arrancó Rubén Rubín se quebró lindos tordillos y unos patados de los ranchos muy seguros el paisano cruzando la loca un perrocho con el alambrado para que lo vean desde aquel lado y se quedaron con él aunque se le escapa un poquito levantámelo por anunciamiento con el aplauso al paisajano Rubín ese era el campeón Rubínez que tiene fuerza de lanza le voy a dejar mi alabanza bajo de un nublado cielo la rodaja y el piguelo que le apretó por la panza y ahí los vamos a ir a los tres a ver así encontrarlos con uno de los de los más joven que andan peleando por llegar a que esos marijas también se llama Sobeli viene del pago de Luzas Norte nació en tres plantas de espinillo de estalas en Anduvay sin duda con la templanza heroica de aquellos jinetes como Don Celso Garay como el Totoní como tantos otros que hicieron la historia y en ese mismo pago nació una leyenda gaucha que se llama Carlos Alberto Lalanda en donde aquel paso blanco pone sus aguas de la vía en donde el viejo Ni con sus hijos por ahí vivía ya lo tengo yo ya lo tengo yo ya lo tengo que decir un marito de cago de plata lo hizo brillar en el aire pa' que lo vean esta detenidad extenso lo prendió el saino lucero que salió en la vuelta se le quedó sarquita pa' que lo vean los hermanos que seguro los ganadores de Luquero que se vuelca la cuesta de Lucas Norte aplaudan los pronunciamientos que linda imagen que vi así nos va el aporte en este rudo deporte que es herencia del país para cantarle a ese ni que viene de Lucas Norte el lindo pago de Lucas Norte esos hombres templados en estancias grandes tomadores de estancias la mayoría hombres camperos templados en ese monte en esa selva montielera desde allí salió alguna vez el Totoní hoy anda el joven pero este se llama Franco Rumacho está en la reserva de la correntina de la marca de Simeone vamos a ver vamos a ver la garcía la mala cara espero descansando en una fatiga prendió y salió grande pa' este lado como pa' que la veamos todo se estró sacudir como perro pa' acercarse es seguro también el paisano arriba y es tiempo y se quedaron para los apadritos esa era la correntina como pa' bailar chamamé y le canto con esta fe y esta frase campesina era en América Latina firme como un quebracho francamente este muchacho clinero entre los clineros iba a este verso campero como un franquito rumacho que fue un hombre de a caballo gracias mis queridos pasadores ya vamos a quedar en el palo del medio con el de San Martial con el de Casio Roquiza se llama Agustín Leiva el chamamé de la marca de Uribe y a Rejo Quevedo fue a su monta en el ventana roto de Predolini en el palo número 3 este también trae una historia este trae la historia de la abuela que fue un hombre de a caballo hombre ginecti de a caballo tiempo de ginecti arrico y capataz de campo para el Agustín Leiva suerte mi hermano en ese pingo a la santa octau como aquel que montó vea en su recorrida con la guitarra lo siento ahí está todo listo y preparado vamos a ver qué pasa con el de San Martial me gusta me gusta la topada los dos precios grandes a Tostau Lutero se fue despico como Pialau pero se volvió a acomodar y va ventilando el relenque y va seguro arriba el de San Martial para ganar eso no tocó el pingo era el chamán que se judó con gallardía en la mañana de este día mis coplas por ahí se van junto al amigo Fabián en el lindo festival en forma trascendental se intenta el CREIVA, o no me CREIVA, este DRAGÚTIL LEIVA, de VILLA SAN MARCIÁN Por ahí anda mi amigo, este insto pere, no me lo dejen solo con la rifa, métanle, hombre, pero ya está, ya está el raicero, ya está también este estimplado entre plantas de finitos, ya está la geniando Valle Raco, y arrancó flameando el penacho, el de la costa del Paraná, el pingo que agarró por la orina, para que lo vean todos, ¡Primeros al tropillero, del pago de Paraná, por él mi copla se va, que le ataba el caja borgero, ahora le canto al quineros, porque lo veo felices, los árboles y sus raíces, encierran lo que le enredo, por él amigo Quevedo, de los pagos de raíces! Ahí estamos entonces con el hombre del pago de San José, el Marcelo Reydís, el Pini Reydís en el 1. El Pini Reydís se llama Marcelo Reydís, el Pini Reydís arrancó con toda la clina y hay que seguir, lo levantó los fierros, allá lo salió, castigando, revolea, el Pini Reydís, castiga, prolijo el hombre, echa a los apadrinadores en la carrera, la camperiada va a ser grande, y le cantan los pagadores en la mañana! Oh gran jinete entrerriano, que en sus vuelos de paloma, se fue ligero un tornillo, con rumbos pa' la maroma, ese era el Pini Reydís, el que la vuelta estaré, para cantarle a esa historia del paro de San José! En el palo del medio, el Urutahú de Fernández con Agustín Otero, el Urutahú de la marca de Fernández, midió el enganchón el hombre del sur entrerriano, lo colgó al casquillo de plata, lo alzó los fierros al gaseado, lo sacó de lonca puesta, peleando las medias vueltas, se agarró nudo el hombre, es de a caballo Otero, corco vea el pingo gaseado, pero un tiempo de campana, se desmontó el hombre, y no ha pasado nada compañero! Estaba el Urutahú, se quedó medio callado, porque sabía que en los todos, llevaba una juventud, el sol me niega su luz, pero hermano en el sendero, para cantarle a un clinero, de esos buenos bienvenidos, ese que tiene apellido e hizo de los Oteros! En esta categoría, fue campeón argentino en repetidas veces, campeón de las noches de diamante también, hoy lo tengo con la veteranía, peleando un campeonato entrerriano, uno de los hombres aguerrido, que tiene esta categoría de clina, es el actual campeón, así es, viene a defender el título, se llama Carlos Arias, tierra de Gualeguaychú, suelo de carnavales, me voy quedando en el palo número 3, negociando la suelta seguramente con el tropillero, muy bien, va con la soga, ahí estamos entonces, este gran campeón, uno de los hombres, que le ha dado tanto a la provincia de Entre Ríos, veterano jinete el Carlos Arias, la comadreja de la barca de Kaiser, la he visto en distintas oportunidades esta reservada, con hombres de a caballo entreverarse entre premios, suerte Carlos Viejo, suerte Kaiser Viejo, la suelta también, me quedo escuchando los punteos de Pichón Farías, y está decidido el campeón, se juega el veterano del sur entrerriano, mientras espero otro campeón por el palo número 1, que se llama el Simón de Q, ahí estoy, negociando la suelta el Carlos Arias, con el tropillero que tocó en esta oportunidad, lo alzó los fierros el veterano y allá salió, peleando la vuelta, no pudo ser Carlos, no pudo ser hoy Carlitos, porque montó un pingo toro, pero yo que te atesoro, vos que sos inteligente, y el aplauso de la gente para este negrito de oro, lo alzó los fierros el campeón argentino, ahí está Simón de Q, difícil el gateado no pudo, pero le canto a mis compañeros, Simón de Q te canto, Simón de Q te canto, crinero entre los crineros, campero entre los camperos, y entre rianos dulce en canto, al padre le ha dado tanto, por eso que en todas partes, ha de brillar ese arte, que llevan por los paisanos, que pudo los entrerrianos, el hombre es un estandarte. Me voy a quedar en el norte entrerriano, con este hombre que viene representando el departamento federal, se llama Alexis Isla, el trompeta de la marca de García en el medio, uno de Pelaje Tordillo, pingos que bajan de Villa Elisa, en esta final, primer fecha del campeonato entrerriano, donde echan el resto los muchachos para sumar puntos, el 24 de septiembre los esperamos la segunda fecha, allí en el departamento Villaguayla, son los fierros el clineros, se paseó el enganche el Tordillo, los cruza la longa, le hace cintura el hombre, desde a caballo el de Federal, suena un tiempo de Quineciada, suena un tiempo de mis compañeros falladores. Y como no voy a cantar, si para eso hermano vengo, que a la tierra de Cachencho, yo también quiero llegar, mi verso se ha de aclarar, por eso canto, paisano, con la guitarra en la mano, esta vuelta le diré, la tierra del chamabé, Federal Lindo Faro. Bienvenire, el charabón de la marca de Kunel, me voy con otro de los buenos clineros que tiene esta provincia de Entre Ríos, clavea, la bandera de esta provincia también en ese palenque, lo está decidido el clineros, pidió el enganchón, lo va a alivianar, lo actúa, y allá lo tenés peleando, se llama Franco Izaguirre, Islas del Ibicuí, hace cintura, no cruza la longa, se pasea un pingo el enganche, echa la carrera César Corrales, echa la carrera su compañero, Camperéa Rumacho, y le cantan los pañadores en esta mañana. Un remo y un espinel, eso me pone feliz, y en isla del Ibicuí, voy a cantar por él, en el canto sin papel, voy a cantar camarada, linda la jineteada, Franco Izaguirre se llama, el de la tierra emperriana, se jugó la jineteada. Augusto Volver en el 1, en el Callejero de Balvin, Tomás Osuna en el Lobito de Ferreira 2, Nelson Ortiz en el Indio de Carus y Altrey, para la tanda que viene, Juan Cabral en el Horcón de Amarillo, Emanuel Cabaña en la compadreja de Sartori, al Cide Finite en el Regalón de Bloch, y cierra el Maxi Willen, el sargento de Sartori, plantao, Guzúal Revenque, autorizó la suelta, el capa atrás del campo, me voy con Tomás Osuna, al campo, lo que es el campo, categoría de la clina señores, salió los pasos, y está peleando el hombre, no puede que lastima, le chulas caminadoras, que aplauden pronunciamiento. Un jinete de verdades, que se llama el Tom y Osuna, allá donde aquella luna, se baña en el Paraná, qué lindo paisaje allá, los cerros van por delante, y es justo de que le cante, en este día necesario, en este viejo escenario, para el jinete de diamantes. Salud, querido clinero, llamado Nelson Ortiz, en donde se hace allí, la fiesta del pan casero, vieja fiesta del achero, que en todavía yo lo sueño, le voy a poner empeño, a ese pago en la garúa, en donde el bebi Uyúa, crió la fiesta del sauceño. Que recuerdo, eh. Bueno, les cuento que el 17 de septiembre, estamos coordinando la fiesta del solar, la comisaría Sargento Pedro Vallejo del solar, 430 mil pesos de premio, prueba de rienda libre, todo lo recaudado del premio. La invitación a la gente, para que nos acompañe, la gente del solar, Vitor Rosales, Alcide de Espíritu, nos van a estar acampataseando el campo, a Padrina Leo Vázquez, Leo Martínez, Ramón Monzón, y la Sarita Segui, va a estar jurando, el Tevi Moya, el Carrito Nariega, estamos el 17 de septiembre del solar, ¿qué te falta para el colegio? Los dos, ¿qué viene? Bueno, la otra tanda, muchachos, vamos a la alcohlemia, Juancito Cabrales, Macabaña, Alcide Benite, se van en sorbordía, hay promesa de espectáculo señores, salió bruto el sordillo de los pagos de Paraná, uno de clina y cola, y en este alumbra del sauce de luna, portó para el campo y se encarreró, y le llegan esos armonares. Vamos juntos compañeros, la rueda ya se termina, esta rueda de la clina, con estos gauchos camperos, un tornillo cual pampero, en el tres partí así, y a mí me puso feliz, de observarlo al montador, yo le grité con valor, que le ganen esos armonares. Era Lovito Ferreira, que arrancaba allá abajo del brazo, bueno anda, Enrivo Morrales, Aparenato, eh, Miguel y Redondo, todos los muchachos, ahora están trabajando en Corrales, tan seguro como el apellido de este chico, tribulo, eh, de los buenos aparenadores de la juventud, la mano en alto del campanaje campo, que nos dice, que se va, el Juancito Cabrales, te coge, a Juancito, anda mudi a caballo, este hombre, uno de los buenos jinetes, que tiene en la tierra, entre realmente surdos, y salió un tobianito, pateándose la panza, y el centavo, el hombre castiga, se fue el santo largo, el gran animal, que arranca, nunca seguro, al jinete, dando fin, como arrancó a San Martín, aquel sargento Cabral. Y como no voy a cantar, por el jinete clinero, Cabral este compañero, que yo lo quiero abrazar, la situación al andar, en esta patria argentina, a veces nos pasa encina, por eso el canto le entrego, y no le prestaba juego, en la monta de la clina. Sartori es en el uno, Sartori, tu caballo es en el uno, con el Maxi Willen, el caballo es el paisano, está a punto de coger la suelta, la reservada, la comandreja de Sartori, la tornilla, que está bien plantada, en los cuatro cascos, la mano en alto, el capataz de campo, que nos dice, me tiene tiempo de suelta, bueno, salió brutosa la tornilla, se fue ganando lamentablemente. Por ahí, quedó la ilusión, del hombre nuevo yacero, cosa que pasa en clinero, no le afloje el corazón, ni tampoco ese garrón, porque conozco su hazaña, además de que se la maña, por eso le canto acá, al pago de Nagoya, como este Macabaña. Estamos con Alcide Ferite, en el regalón del blog, y un Maxi Willen, un Maxi Willen que va a cerrar en el sargento de Sartori, el Maxi Willen también, de los grandes jinetes que tenemos en esta tierra, el hijo de Jorgito Willen, uno de los hombres más elegantes, un padre para jinetes en la categoría de pelo, aquellos que lo recuerdan, a Jorgito Willen, sacando pecho, en la categoría de la clina. Ahí anda el Maxi, que ya ha crecido, que tiene muchos premios, muchos laureles también, pero tenemos un hermoso Picasso allá en el Palenque 3, con el quilete Alcide Ferite, que clasificó ayer, el reservado es el regalón de la marca del blog, y le encantan los payadores. El viene del repechaje, con la tremenda ilusión, de entrar en estas finales, y llegar a ser campeón. Yo le canto a este paisano, porque tiene su destello, amigo del payador, y se juega de la clina, y el pecho de los pagos, y el pecho de los pagos, se va otra de las emociones señores, en este medio día, de los pagos del pronunciamiento, salió el ocaso del pingo, pero el quilete el hombre, es de al caballo, y lo mueve, tremenda el cabora, tiempo, tiempo, tiempo. ¡Aplauso grande para el Maxi Williams! Es amigo del payador, y se juega de la clina, recuerdo ver sus topadas, en las tierras diamantinas. Pasi, yo te voy cantando, esta vuelta por acá, llegó ese pago gaucho, que se llama Nogoyal. Bueno, está enojado, el regalón, de la marca del blog, de San El Salvador, pingo, pingo, eh. A ver que el izquierdo, no me voy a buscar, ahí está el cabrón de campo, que fue un hombre campeón. Bueno, indiano, con el coraje en la mano, y acuerdo con alegría, iban pa' Jesús María, con el humo que es su hermano. Se va, se va, se va, se va, ahora han sido el Benítez, y arrancó el regalón de Bluca, que había sido bruto, pero es campeón el hombre, por algo clasificó ayer, y de te a teampo, te a teampo, y el Lucas Tribuno se queda con el gilete en brazo. Y el aplauso para todos los clineros. Vamos, vamos, vamos a L'Haleguay, de dónde viene el paisano. Con el revés que en la mano nunca te miro, caray. Ponerla en su sacucay Con toda sinceridad La tierra de la amistad Pa' que el coraje se agite Para cantar Juavenite, tierra de la cordialidad Bueno, si hay quien encontró la llave de un vehículo Vamos, tiene ley, bueno, los muchachos jinetes Estrabrió la llave del vehículo, eh Bueno, hacemos un corte Por la tarde volvemos con el desfile Con la grupa, con el basto y la encimera Tiempo para almorzar Para que puedan visitar los stands Para compartir un mate, para charlar con amigos Muchísimas gracias a este excelente sonido Cortecito, volvemos a entrar un rato Atención, atención a todos los delegados Allá del comedor Para comer y hacer el sorteo de la grupa, eh Así que atención a los muchachos delegados Las espera Julio Resta allá en el comedor Para hacer el sorteo de la grupa En la que va a arrancar a la tarde Después del paseo, después del desfile De las delegaciones en el campo Eh, lo que está esperando Julio Resta allá en el comedor Eh, yo los invito otra vez más Para el 7 y 8 de octubre Para el 7 y 8 de octubre Allá en el, en Uwajay En la fiesta provincial del Yatay Una fiesta bastante linda que este año promete ser mejor Que han venido armando esta gente de la De ahí, de Uwajay Con las distintas comisiones que han ido pasando Hoy, encabezando la cosa Mi amigo Sabaño Los espera el 7 y 8 Ahí vamos a estar con mi amigo Borreto Acompañando ahora Don Sabaño Que es un verdadero caballero Don Sabaño Es un gusto hablar con usted Don Sabaño Porque es un caballero de verdad El 10 los espera el Crippín ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo haces vos para haberte rodeado de tantas flores? ¡Viste! ¡Ahí sé Carlos! ¡Qué lindo! ¡Hola gente! ¡Hola! ¡Hola Bruto! ¿Cómo la estamos pasando? ¡Bonazo! ¿De dónde? ¡Cacero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto amigo? ¡Nada Carlito! ¿De dónde? ¡Vitoria, entre arriba! ¡Grande! Parece que está con calor la patrona, eh ¡Arriba San Pedro! ¡Arriba Chajarí! ¡Salud! ¡Bien! ¡Hājājājā! ¡AAAAA accepted! ¡Gernos viemos! ¡Gernos viemos! ¡Latero! ¡Está con sueño el abuelo! Hola amigo No, no, me voy, me voy No va a ser que salga los tiros ¿Cómo anda la gente? ¿De dónde? Gente, ¿cómo la estamos pasando? ¿De dónde señor? ¿De dónde? Por aquí cerquita nomás Buenas tardes, ¿cómo está la gente? ¿Cómo la estamos pasando? ¿Dentro de todo? ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan la barra? ¿De dónde la barra está? De Villa Elisa Gracias Chicos, ¿cómo están? ¿De dónde? Locales Por acá está la grasa ¿Quién es el vaquiano que lo corrió a este? No le vamos a contar No podemos tener un secreto ¿De dónde? ¿De dónde son muchachos? De Polo Son locales Tengo San Salvador San Salvador presente A ver la gente, ¿de dónde somos? De Villa Elisa Villa Elisa Esta barra no se sabe de dónde son ¿Cómo estamos? Maravilloso ¿Bailaron algo? ¿Tú o no? Un poquito No llevó Ah, sonamos Como bailes Hola, ¿cómo estamos? ¿De dónde son? Talitas Talitas Gracias Guau Que está lindo eso ¿Cómo andan chicas? ¿De dónde? San Salvador San Salvador ¿Cómo le va señora? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo anda la gente? A ver los jinetes ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Cómo ve la nueva generación de ustedes? Ah, va bien ¿Al futuro? Sí, que no Eso Hola, hola, hola ¿Cómo estamos? Hola ¿Cómo va eso? Todo bien ¿Todo bien? Acá siempre la remuneré Pero me parece que acá pasaron de largo, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Buenas, buenas, buenas ¿Cómo estamos? Todo bien Con provecho Gracias ¿De dónde? De Guaychú Guaychú A ver el futuro este ¿Cómo se llama esa niña? Bolivia Felicitaciones, chicos De pronunciamiento somos ¡Wow! ¿Cortó algo con ese de fierro, no? ¡Y de Argentina! ¿Hubo algo para comer, no? Sí, cortamos Porque casi nos quedamos el asado Se terminó pronto el asado ¡Y de Argentina! ¿Cómo anda la gente? ¿De dónde somos? Estilla Elisa Mayo Estilla Elisa Estilla Elisa ¿Cómo la están pasando? Bien ¡Bárbaro! Me alegro, me alegro Rico el asado con cuero A disfrutar A ver el agarro de Federal ¿Alcanzar a comer algo usted? Sí ¿O se terminó el asado? Comimos Esta señora me parece que pica Medio grande ¡Cabro! ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene? Somos varios Tenía que haber uno de la pache Sí Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo la están pasando? Bien Buenas tardes gente Buenas tardes Que sobró bastante acá ¿Cómo estamos? ¿De dónde somos? Victoria 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 Entre Ríos Qué grande Bueno ¿Qué le está pareciendo a la fiesta? Bien ¿Cómo anduvieron los jinetes de Victoria? Bien Bien Están Entre Verón Están Entre Verón Por acá uno está echando un sueñito Este se ve que está medio aburrido ¿Cómo estamos chicos? ¿De dónde? Concesión del Uruguay ¿Cuántos kilómetros estamos acá? Mantana 25 Gracias ¿Cómo está la gente? ¿De dónde señor? Concesión del Uruguay la histórica Buenas tardes ¿Cómo estamos paisanos? ¿De dónde? Hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos gente? ¿De dónde? De Caseros Todos vecinos acá ¿Cómo andan la gente? Bien ¿Cómo la estamos pasando? Pero lindo Lindo día ¿No? Hermoso Tan lindo Hay gente que se echó A escabezar un sueño Esa tiene que firmar la página ¿Cómo le va paisano? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿De dónde? Herrera Herrera Hola amigo ¿Cómo va la cosa? ¿Estamos tranquilos? Sí ¿Estamos bien? Bien ¿Todo bien? ¿Comimos algo? ¿Tomamos algo? Sí ¿Estamos esperando la bailanta? ¿Estamos esperando la bailanta? ¿Cómo está la gente? Con provecho Buenas tardes ¿Cómo estamos? Buenas tardes Salud ¿De dónde? Pronunciamiento Pronunciamiento La gente local A ver la barra ¿De dónde? Maciá Ahí estamos Chicas ¿De dónde? De Villa Ilízaga ¿Bailan o no bailan ustedes? Queremos que después no se borren ¿Eh? ¿Cómo está la gente? Federal, federal presente Feliciano ¿Cómo está la persona? Acá está la gente federal ¿Cómo está la gente? Postrecito lo más que da Román Doracio ¿Cómo están los pupilos? Pastelito No nos atendió bien a Roleta Hasta con la mandarina ¿Viste? ¿Así? Suerte chicos Gracias Bien querido Bueno Seguimos por acá A ver la barra ¿De qué pago? Hola ¿De qué pago? Del Palacio San José Palacio San José El Histórico Bueno Casero Casereño el hombre A ver la barra ¡Wow! Acá están los patas pesadas ¿Cómo andan amigos? ¿Qué cuentan? La barra grande La barra grande ¿De qué pago? De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua Tengo la segunda gratificación La provincia y no diganlo 24 de septiembre El tropicero este Echa algún caballo O te lo pierdo ¿Eh? Hoy ya coigó Los chivos ustedes Bueno Gracias Bueno Ahí estamos Con la gente ¿De qué pago? De Oquer De Colonia Oquer Villa San Mar Bueno amigo Aquí estamos ¿Eh? Ven Llegamos hoy A saludarlos a ustedes ¿Eh? ¿Cómo andan? Gracias A ver la barra ¿De dónde? El otro año Fuimos con dos La final De allá Si ahora vamos El año que viene Si Dios quiere La paga Muy lindo lugar Gracias ¿Cómo andan la gente? Hola Hola ¿De dónde? Buenos Aires Buenos Aires ¿Qué pago? Bueno Gracias por haber venido ¿Eh? Hola niñas ¿Cómo andan? Andamos dando El numerito Para el baile Después Si dice que Augusto Barreto Va a bailar Por nosotros A ver la gente ¿Cómo estamos? Bien ¿De qué pago? Al caray Al caray Ahí estamos El local entonces Estamos El local Grande Han traído acá Saludos a Sarita Bueno Le damos un saludo Le damos un saludo A la Sara ¿Todo bien? ¿Cómo andan amigo? ¿Qué está carrito? Aquí estamos Concesión del Uruguay presente Saludos ¿Dónde está? Sanita No Anda Bueno ¿Cómo andan los chicos? ¿De dónde? Concesión del Uruguay Gracias Hola ¿Cómo estamos? ¿Tanta belleza suelta? ¿De dónde señorita? Primero de mayo Primero de mayo Qué grande ¿Y los chicos? De medio de mayo ¿Van a jiretear ustedes? Este tiene pinta De bandolero Guardá eso Chicote ¿Cómo andan la gente? Buenas tardes ¿De dónde? A ver Esas caritas No han tomado nada Los chicos Gente ¿Cómo estamos? ¿Qué pueblo? Muy bien Que sigan disfrutando Gracias Buen provecho Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el helado? Exquisito Exquisito Yo estaba mirando Yo Estaba mirando yo Bueno Muy buen mediodía para todos Que tengan un buen provecho Que tengan un buen provecho Y ahora Para que pasen Y empiecen a bailar Y empiecen a bailar Y empiecen a bailar chamamés De la localidad de Rera De aquí cerquita Y ya lo más Este conjunto chavamecero reconocido Ilusión chavamecero Ilusión chavamecerá toca para todos ustedes Y todo se hizo un silencio Y el mal gruio en tu presión Y la gente se acercó Y la gente se acercó Y la gente se acercó Para ver que allí vinaban No podían hacer nada De pararte lo intentaron Pero luego renunciaron Se acabó tu fileteada Yo Yo levanté mi vista Y no pide a tu patrón Que con lágrimas en los ojos No encontraba explicación Debía echar mano al facón En tu dolor y amargura De él La uniano El que te llamaba a la oscura En cada conversación Se te va a recordar Como una llena de chaca Donde pocas se destacan Por la forma que salías La huevo de sus perdidas Y cuando nadie lo esperaba Por un tiro te cambiabas Y al final te lo parrías Que hoy Hoy seguirán los festivales Al cual yo también me integro Y serán los diablos negros Que pondrán todas sus ganas Ya no escucharás la campana No puedo olvidarte aseguró Fue Adivinar tu futuro Te llamabas La guitarra Sabucay, Sabucay Buenas tardes gente Feliz de estar Facundo Y su chava de ser audición Venimos a compartir Una vez más Aquí en el establecimiento Arrancamos con el sacrificio Arrancamos con esa guitarra Que estuvimos allá en la costa de Penal Y ahora Para comenzar a bailar Con este tema Que nos pertenece Que hable nuestro material De destino cumplido Y que le hemos repuesto De título Enventado Por aquel patajo de Avellaneda De la República De Uruguay De la República 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 Que nos pertenece ¡Ahí vamos! 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 La isla de Adau, el rancho y el río nutre y pescado Los tres éramos unidos, ahora somos enemigos Porque bien desalojados, no cambio por Nicaragua El balón de Pedro Cabrín, ahora sí estoy en la vía Todas mis cosas perdidas, con destino a llamar Pocabajo entre las circas, que obedes y desde los ríos Castigamos todo el nido, para que dejes por siempre A tus partidas de gira La Paz con Don Claudio Franco y su jinete Con Diego Gargara Vamos, Victoria, Marconia Trivia, Federal con los chicos Uribe San Salvador con Don Jorge Romero Vamos comenzando entonces El delegado de la provincia de Entre Ríos Don Corio Revonto, los campeones Categoría Basto, Alejandro Uribe Categoría Grupa Ahí está Catriel Pereira, el hombre de Concepción del Uruguay Y categoría Clina, Carlitos Arias Recibimos a la delegación de Diamante, su delegado Don Jacinto Burne Ahí están sus jinetes, Ramón González Sus otros compañeros, en la categoría Grupa y en la categoría de Clina Delegación de Feliciano, su delegado Don Pepe Guía Su jinete Cachir Reyes, que fue el hombre que representó Como jinete suplente en el Festival Nacional de Don Mefaltone de Jesús María Recibimos a la delegación de La Paz, su delegado Don Claudio Franco Su jinete Diego Bergar, abriguito Casco Vamos a recibir a la gente de Victoria El Vasquito de Atibia Con su jinete La gente de Federal Luisito Arredondo Con Pedrito Uribe Con Alexis Isla Y Nelson Ortiz Vamos con la gente de San Salvador Don Jorge Romero y su jinete Vamos a recibir a la gente de Paraná Don Mauricio Caruzzi Venganse la gente de Paraná Detrás Concordia Vamos Fabri Ahí están El Messi Valentinus Carlitos y el Ulises Ahí están los chicos Departamento Paraná Departamento Concordia Don Carlos Barreto Con mi amigo señuelo Vamos al Departamento Tala Ahí viene Don Reinaldo Palacio Con su jinete Gilberto Valenari Brian Kerr Bienvenidos A la gente también El representativo del suelo de Pasiá Toda la suerte en este campeonato A los muchachos Isla de Ibiquiz ¿Dónde está el tuco? A ver la gente de Ibiquiz Seguimos con Guadiguay Don Pichón Magallan Y su jinete Aquí vienen los hermanos Izaguirre Ahí viene Juan Cruz Silva Viene también Luisito Recaro Otro campeón entrerriano Guadiguaychú Ahí está Pichón Magallan Y su jinete En placer la gente de Guadiguay Perdón Guadiguay Don Pichón Magallan Vamos a recibir al departamento Federación Don José Rodríguez Con el guito Hartwig Con otro de los grandes jinete Que tiene La gente de San Jaime de la Frontera Bienvenidos a Junto Rodas también Ahí estamos recibiendo A la gente de Villaguay El tecri escano Que tiene la organización Del próximo festival Es la segunda final De la provincia de Antorrigo El 24 de septiembre Bienvenida también A los jinetes Joel Nis Ricardo Nis Javier Nis Nati Segovi Rufino Pereira Concesión del Uruguay Con el Lolo Chul Vamos Lolo querido De atrás Guadiguaychú Don Daniel Sartori Bienvenido Lolo Bienvenido Agustín Leiva Mariano Currey Víctor Sena Ahí estamos Con la gente de Guadiguaychú Don Daniel Sartori Bueno Julio Arleta Departamento Colón Ahí estamos Bueno venite El dano El otro muchacho ahí La gente de Colón Y nos apoyamos Gustavo Rodríguez Los capotás del campo Con el pase Huele Con todos sus jinetes Bienvenido Los hermanos Pereira Sebastián Y Ayuna Cierra la gente De la organización De la fiesta Don Julio Arleta La delegación De Colón Ahí está Hermano Bubé Juanchi Bubé El Pini Reiriz Y Erlito Alegre Muy bonita delegación También Muy buenos jinetes También Y bueno ahí está La vuelta Al campo De jineteado De Oscar Martínez Recibimos A los campeones Aquellos que en este enero Nos hicieron vibrar Allí estuvimos Tras de ellos De Gloria Redondo De Dale Uribe De Carlitos Aria Bienvenido Muchachos Bienvenido A sus rientes Felicitaciones Por su participación En este objetivo Tan importante Y yo quiero Que este año A lo mejor Les toca la suerte De nuevo Estar por segunda vez Así es El Pana De la Juego En la categoría De Grupa Bueno Se juntaron Uno de media edad Uno jovencito Y uno que tiene Unos años más De los campeones Carlitos Aria Acá el campeón El campeón de siempre Cantriel Pereira El joven Jidente con un futuro Grande También Y bueno Ahí estamos recibiendo Jacinto Burme La delegación De Diamante De allá De la costa Del Paraná La gente De la gran fiesta En la costa Del Paraná También la gente De Feliciano De San José De Feliciano De Chasquilá Saruranco De la fiesta Provincial Del Torneo Aterriano La Paz Y Victoria También están El señor Don Claudio Franco Delegación de la Paz De la Coñatililla La gente De Victoria Y la gente De Federal También La gente Del Festival Nacional Del Chabomé Don Jorge Romero Y su delegación Desde San Salvador De la Capitana Nacional De La Roca Don Fabricio Caruz Y la gente De la capital De la provincia De Entre Ríos Del Paraná También La gente De Concordia Y señor De la Capitana Nacional Del ciclo Don Carlos Barreto Y su delegación La gente De Tala Don Reynaldo Palacio Y su delegación Ahí tenemos La gente De Inglaterra De Vicuí La gente De Guanajuay Federación Villaguay Que va a ser La próxima final Y el Lolo Chum La final Sí, la gente De Concordia De Uruguay Villaguay 24 de septiembre Y el ¿Cuánto? 4 y 5 De Estamos en parte De noviembre De noviembre De este año En los pagos De San Junto San Junto Sí señor Rodeo del Rivo Perdió Nunca Viganone El Lolo Chum Con esa Gran final Bueno De los braños Más antiguo Que tiene la provincia Hace muchos años Tuve la suerte De montar En la inauguración Del predio De los trífilos Muy bien En Nueva Zay Corón También están Señoras y señores Estamos en la presencia De los mejores Jigentes De la provincia Cada ilusión Jugada hoy En la mañana En la categoría Inclina Cada ilusión Que se jugará En la Grupa Azulera Y cada ilusión Que se jugará En los bastos Y la encimera Para sumar puntos Son tres finales Y aquí están ellos Nuestro filete Y ustedes Que vinieron A acompañarlo De distintos lugares De la provincia De Entre Ríos Brindémosles Ese es un aplauso grande Y el deseo De suerte A cada delegación Tiempo De que le canten Los calladores Y también De que le permiten Permitir el aplauso Para los trompilleros Que hicieron kilómetros Con su caballo Para juntarse acá En pronunciamiento Desde distintos lugares De la provincia De Entre Ríos El aplauso Para los trompilleros También Para un sincero homenaje El sol gaucho Que ahora brilla Entre Ríos Y sus cuchillas Que dibuja En los paisajes Es poquito Lo que traje Solo un verso Campechano Con esta lira En las manos Y que me ha traído El viento Al falluto No lo cuento Porque ese no es Entre Ríos Anda el pivo Una ilusión Entre paisanos Y flete La ilusión De algún jinete De llegar A ser campeón Y apunta De corazón Estas coplitas Que suelto De verlos Estoy contento A todos estos paisanos De nuestro suelo Entre Ríos Diecisiete departamentos Aquí en todito Es legal Hay hombres reconocidos Y un grito De bienvenido Doy a todos En general Que vaya sensacional Que vaya sensacional Y un grito Dentro de sus venas Viva entra la guitarra Un grudo en el lómalo reservado Sé que está fuerte el sol Y que Quieren estar cómodos Pero todo Este puñado De quinete Son los que se juegan A la vida Domingo a domingo Nosotros hace muchísimo tiempo Nosotros hace muchísimo tiempo Escribimos Estas palabras Que dicen simplemente así Dedicado a todos Ustedes muchachos A vos paisanos Vinete Yo te olvido Mi homenaje Son la herencia Son la herencia Del gautaje De un tiempo Que ya se ha ido Y en mis versos Prevenidos Yo voy a quitar Por ustedes Y siempre Levantaré mi voz A los cuatro vientos A levantar Un caromento Que por tu coraje Mereces Qué triste será Que el día Que los ruedos Ya estés Y en mi memoria Tal vez No sea tímida Tu imagen Entonces Será el coraje De tus hijos Los que lleguen Los que tus espuelas Lleven Como un preciado trofeo Ese es mi mayor deseo Que tu coraje Te debe Si faltan Hacen la fiesta Es como si faltan El sol Sos del horno Ese quisol Que funde Con su calor Sos de la fiesta El honor Por ser hombre De coraje Y por distinto Para que Tu estampa Reconocida Que es un ejemplo De tu vida Aunque distinto Salvaje Por eso Por eso Yo te saludo Caucho Y querido Quinete En Orquetá O en un flete Te resistes Al trogreso Porque sos fiocho Por eso Arriesgas tu vida Los domingos Y te jugás En los pingos Con las patas Como orqueta Buscándolo Por las paletas Porque no naciste Gringo El día El día Que ya no estés Estarán de luz Los pingos Ya no será Tardito El domingo De guerra Y de tierra Pa' entonces Pa' entonces Esta encordada Resaltará Tu figura Y hallarás En las alturas De los distintos Escenarios Un monumento Imaginario Por tu aporte En la cultura Por eso Por eso Te dejo aquí Y más sincero El que hoy Yo creo Porque domingo Domingo Te veo Tompándote Un caborquero Y si le sobaste El cuero O te bajó Corcofiando Vos siempre Irás soñando Que vuelva La gileteada Y si tu suerte Está echada Y si tu suerte Está echada Has de morir Gileteando Un aplauso Un aplauso Para todos Muchachos Que se juega La vida Para todos Acá hablando Muchachos Vamos Bueno muchachos Yo les quiero Decir suerte Nada más Que lo único Que precisan Ustedes Ustedes precisan Nada más Que suerte Porque jinetes Son todos Bueno La historia Del jinete La conozco Porque alguna vez Sin ser un gran jinete Anduve montando Y yo sé Que detrás De todos Ustedes Está La familia Algunos Los habrán Acompañado Algunos no Pero bueno Siempre hay una familia Detrás Y sé que hay Una persona Muy importante En la vida De cada ser humano Que está pendiente De todos Ustedes Que es la mamá Alguno debe estar La mamá acá Alguno debe andar Por el cielo Y alguna debe estar Esperando en el rancho Como esperó mi mamá Muchas veces La vuelta De la incontinencia Así que Mucha suerte Que es lo único Que precisan Porque hombres y a caballo Son todos Que les vaya bien En esta clasificación Y a quienes Toque representarlos En ese festival Tan importante Por el que ustedes Están luchando Para llegar Les vaya bien también Son las palabras Humildes de un negro Que alguna vez Se bajó de un caballo Y empezó a pegar gritos Arriba del escenario Que les vaya bien A todos Muchachos Y la mejor de la suerte Vamos a concentrar Chicos Y ya se viene La categoría Grupa Solera Y bueno Luisito Fleita Que nos hace acordar Que estos palenques Tienen nombres Dedicados A personajes Muy importantes Del ambiente De la jineleada Como son Don Rubén Mendoza El Palo 1 José Luis Arza El Palenque 2 Y el Palenque 3 Y el Palenque 3 Llega un nombre Nada más y nada menos Que el querido Leandro Jesús Raúl Moro Creo que es así ¿No? Sí señor Que anda por ahí todavía Este veterano La leyenda viviente De los campos De jineleada Como tiene Entre Ríos Un Roberto Vila Verde Darlito Saria Que todavía está en actividad Todos estos hombres Que sin ninguna duda No nos podemos olvidar Don Néstor Fachelo Que tuvo la mala suerte Que anda sin la rueda Pero que es uno De los grandes campeones Que tiene Nuestra provincia Entre Ríos Y bueno Recordarlo a A Rubén Mendoza Ese gran jinete Ese gran pastero Como acá el Ramón Córdoba Que montaba Con los estribos del fierro Randalado Tito Taque Y por ahí anda Una leyenda también De los campos De jineleada Que es Jorjito De Uribe Y está presente Está presente Jorjito De Uribe Y Alfredo Ayer ¿Ok? Cómo no Cuántos amigos ¿No? De también De la jineleada Y bueno Entramos a vestir Palenque muchachos Categoría Basto Que encimera Comienza el campeonato En la grupa Perdón Categoría Grupa Llorera Ya entramos a vestir palos Categoría Grupa Llorera Ya estamos entonces Con los primeros Reservados De esta categoría Con Damián Carrizo En el Palenque 1 En el Villero de Pape Palenque 2 Para Javier Nis En el Fierro de Fleita Palenque 3 Gonzalo Chichero En el Vino 5 De Bolesales Chichero ¿Eh? Gonzalo Santos Vega Para contarnos En pincelada Lo que ocurre En este ruedo De jineleada Se abre otra tranquera Es decir, otra categoría En la tarde de este día En esta fiesta En esta fiesta campera En esta fiesta campera Y al sol de nuestras maderas Espero que me interprete Mejor dicho que lo acepte Mejor dicho que el canto me preocupa Categoría Categoría de la grupa donde se juega el jinete Siendo la grupa surera Hablo de categoría Porque esta es la tierra mía Voy a abrirle las tranqueras Será linda la carrera Nosotros los payadores Traemos un bravo de flores Pa' que se corren acá Con toda sinceridad Pa' todos los ganadores Cándame el carrizo del vincel Ayer amigo grande Cortó zapatas Hoy le toca a este paisano Salir a jugarse A empecherar un flete En la grupa surera Ahí salió un tostado Por tu paisambo Lo sacó grande el hombre Jugando sin la primera moción En la grupa surera Gireteando el paisano A Chaldo Grande va a vencer Va a tener el tiempo Para que lleguen los ángeles De la guarda Se fue la primera de la grupa surera Es la primera emoción Que realiza el montador Es la fiesta del valor Y el campeonato entre rianos Y el hombre quedó en las manos Del gancho apabricador Ahí está El trabajo El amigo Corral El otro paisano Que está montado En uno Uno Paz Yo para levantar El rojo Y lo preció Y lo sacó grande Ahí está firmando Hacernos por todos El velato Y dándole Y apoyaba el hombre Cortón por la costa De la alambrada Bien prolijo En la grupa surera Gireteo el paisano Y tiene tiempo Fuentes surero La tarde que nos dereita Un pautro marca de freita Que le llamaban el fiel El recar de recar con el atador En el pared que dos Para la escarapela En el uno Estamos con Ceperito Tolino En la tabaquera de papes Al dos Dardi y Chaguirre En la escarapela de recar Al tres El Hugo Reyes En la lucera de González Para la tanda que viene Para la tanda que viene El pilete De otros tiempos También Tropillero Buen paisano La gente de la zona De Guayabuchú Ahí lo tenemos A Valerio González Atracumba Y ya Cuallar el uno Ahí nos hay Nos viene plantado En los cuatro cascos Se llama Gonzalo Yachelo El paisano Busco echar la mano A la loca Donde se plante Vienen los cuatro cascos Se va a ir La tercera moción De la categoría de grupa Es el vino tinto Ahí está el hombre Donde puedan Atracar el palente dos Va a autorizar El capataz del campo Que va a ir De otro pasión metro Que se llama El vino tinto Y el vino Siempre es amigo Y hay un gigante Entre el riano Sobre el lomo Pone abrigo Son las tres Pues del comienzo Y con la guitarra mía Le mandaré Esta poesía Que en las cuartes Se fue Gonzalo Que aquí Los arrancón Saino de punta Los acompeter A buen hombre Se salen a jugar Los muchachos En la solera Ahí está Campero Lombre Bien sentado Gloreando Lombre Con las patas De punta Y de fría Ríos de escuela Tiempo 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 de aplausos Se abre un linda La rueda Señores Bajo de la rueda Bajo de un soleado Cielo Hoy mis besos Desembaino Porque era Macaco El seino El que había Montado Gigachelo Que había Que aparento Los biguenos Que arisquean Los baguales Costumbres Tradicionales Que yo en la línea de quinto Se llamaba El vino tinto De la marca De González Categoría Grupo Azulera Les pegamos El grito A la paisanada Para la fiesta Del Solán 17 de septiembre 23 tropillas De cortapuntos 430 mil pesos En premio Les recordamos Que el 12 de noviembre Estamos En los pagos Alcalá Y el 7 y 8 de octubre En el relinco La paz La clasificación Para pagar A los rimeros Con la fiesta Alcalá Y la libre Y además Todas las categorías Ingeniadas 7 y 8 de octubre El Tula Banarejo Coordina Y la final Para instalar Se va Se va Se va Se va Se va Palen Que uno de la arcada Es el ceferino Toledo Es campeón Temor 8 Y los sacos grandes Ahí está jugándose El roquillo Reservado Se acomodó Los corcovos De estantillar El ceferino Ahí está El cliente De los pagos De San Caipo De la frontera Bueno 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 Darío buscando Plata El hombre Vámonos Para San Jaime San Jaime De la frontera Hacer Flamión La bandera Esta tarde Como no Pero Esta Mi Valgaro En esta Fiesta Campera Yo le doy Buenas tardes A mi compañero Mío En el Pago De Entre Ríos Que no nos Busco Una verde Saben que no soy Compadre Pero el canto Es muy genial El trino De este Sobresal Quizás que soy Libertario Arriba de este Escenario Entrando Que lindo Que lindo A media letra Cantando Y yo lo estoy Esperando En el Tolar Entre Ríos Con la Bienvenido Bienvenido Querido Aníbal Al Alón Saludos a toda la gente De San Justo De Casero De pronunciamiento De todos los lugares cercanos De este lindo lugar Que se han convocado Anduvimos recorriendo el campo Y hay gente de todos los lugares De esta zona Que llegamos a compartir Así que Bienvenido Querido Aníbal Tiempo Tiempo De ustedes Aníbal Saludar Y deje Que el canto Espigue Que ha Que han llegado Muchas felices Al festival Nacional De Contores De Llamas Y de Jesús María Ahí está Vamos a ver ¿Qué le da la suerte? Es el Nervi Cruzó La Biblia Y la tuviera bien Plantado En los cuatro Cascos De la marca Del Citarrecar Al campo Lo que es el campo Lo prendió Los fierros Ahí está Todo bien Abrazo El aire El hombre Que le da A tirar de apuñado Tantando a garrafiar Los cortos Bien sentado En la grupa Trabajó En el piso Se le vino Para el suelo Pelé El hombre Para salir Arriba Y tiene Tiempo Tiempo De aplauso Para el norte Dice Quirre La costa Del Paraná Allá fue Por la Argentina Que esa estancia Campesina Un monumento Será Por allá El viejo Papá Que lo enseñó Que lo enseñó A trabajar En el ambiente Agreste Y por eso El gaucho este Hoy que supo Todos Reyes Por el hombre Voy cantando Tarde y representativo Que saben que no hay motivo De este verso improvisando Con calor voy deshojando Este canto Y eso sí Pero claro Estoy feliz Estoy feliz Por tener estos El cotorrista Migueles El cotorrista Migueles El cotorrista Migueles El gran Dejinete que tiene esta tierra El bueno grupero De acá puede haber Un espectáculo grande Vamos a ver Diego Viejo Este zurdo Que no se guarda nada De los que dejan Todo el campo Dejineteada Se pueden caer Porque el lomo De los pingos Lo único que no se cae Es la marca Son muy bravas Las cotorras Cuando le entran A los maizales El lomo De los guaguales Al hombre Que se los borra Y hermano Cuando recorra Voy a cantar Compañero De este rumbo Valderero Por tener su juventud Miguel de Gualeguaychú Campero entre los camperos No me equivoco Que el Antón Es un campeón Del Festival de Diamante ¿Eh? Cuando reina El Festival de Diamante La chimera Al hombre El doctor La viejo Ahora va Alguna vez Piso El Estado Máximo de América También En la Grupa Azulera Vamos a ver entonces Mientras se prepara El Cachirre Llega el padeque Para soltar Y soltar Los señores Queda un lado Estos pinos Arrancó para el campo Ahí está Con torrita Buscándolos Y armarlos El vellaco El ser por cober Bien de punta Todos los tiros Reservados El hombre Y desviendo La Grupa Azulera Y tiene tiempo Para que entre El Ubito Ferreira Y se quede Con el girete brazo Es el Pingo Reina Olleno Y no el pañito El coraje Porque tiene su linaje Y es de este suelo Entre Rianos Muinete este paisano Lo ha visto Yo por la Urele Para Cantarle Metele Aníbal con altitud Tiene el ego Al ego Al chú Y es el Dieguito Hay una cámara Viajera Que siempre Nos va filmando Y yo Ya estoy Improvisando Y una camisa Quisiera Se la va a dar Donde quiera Tierra gaucha Desde allá Tengo la seguridad Cantable A este paisano De nuestro Solo en Serriano Más bien Ni con Paraná Venga Los acomodamos Entonces Vamos a ver Si está Reche Vamos a ver Si el capatalo Puede agargar Al club de Reche Que está con la monta atrasada El de Lugo Reche Se llama El de Luquera De la marca de González Es de la marca de Valerio González Vamos a ver Salió la colorada De boca arriba Se destroza el braneado Espenacho Aseguró la luz Para el paisano De San Pierno Y ahora le tiró Los pasadores A Cogote Que así Esticando Por adelante La tonta La luz Y el tiempo Para el paisano Reche De Lugo Reche En la reserva De González Es justo De que atropelle Para el norte Allí marchar Y yo no voy a saludar Hermano Al Cachino Reche Tiene la fuerza De Goye Por eso es que Es buen clorupero Y además decirle Quiero Que es vaquiano Entrevaquiano Y viene de Feliciano Tierra de Gauchos Campero Aquí estamos Con un amigo Viene a ser Poncho Para el Estado Que en los inviernos Cruzado Sirvió De cama Y averigo Mi amistad Que es la Vestido Alguna vez Me cruzó Bajo los cielos De Dios A mí de sus Consonantes Siempre echando Pa' delante Dios Que Dios Te proteja Galón Cuando estoy Al lado Suyo Sabe Que bien Me protejo Espero Que no Soy Viejo Porque así Tengo El orgullo Pobre Pobre Como los cielos Me van a ver Donde quiera Jugado Como cabajera Cuando aquel rumbo Yo agarro Como el humo De un cigarro Que jugué En una tapera Yo también En una tapera Traigo un recuerdo De jarro Con las paredes De barro Con hurcone Y con cumbera Recupera En el campo Con el campo Pedro Y en la hilacha De flecha Aquí trabaja El maillano O sea quinta Asegura La grupa Le tira La patada Quiere hacer Arrecar Entró A pagarse Como candil Sin grasa Y va A venir Tiempo Tiempo cumplido Para el hombre federal El hombre federal Que se ha criado Por chañar Y yo le voy a cantar En forma sensacional Es un hombre Colosal Que anda Por cualquier jornada Y además A la pasada Sé que ya muy bien Describe Pero el paisano Uribe Es lindo Como una alborada Es lindo Como una alborada Y está arriba Y está arriba Con un cantito Coñado 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 El seguro La grupa Le echó un corto La pata Y vino Tiempo Son los pingos De Valerio Macaco Casi además Pero el hombre Es muy capaz Y siempre Ha montado En serio Verás que tiene criterio Pero debemos cortar Son las cosas Que han pasado Junto a esta guineciada Y el gol No pudo firmar ¡Vamos! Ahora estamos entonces Se están luciendo Los payadores Se están luciendo Los payadores Con el canto Y vino a integrarse Don Aníbal Galó Que es un gran payador ¿Sabe? Que me contó Alguna vez El relator ese De Buenos Aires Que se nos fue Hace un tiempo Y ya se me escapó El nombre El viejo Coco Ayala Me contó una vez Que dice Que el indio barrio Había dicho Que Estábamos juntos Claro ese día En el grifín Velázquez Sí Que si Aníbal Galó Supiera Tocar la guitarra Que se acomode Los payadores ¿Verdad? Eso es lo que me contó Alguna vez El Coco Ayala Para mí Que no le hace falta Y el corazón Se desgarra Es bueno Y es muy completo Aunque no toque La guitarra Aníbal Nos vamos al dos Hay tiempo Pero muy poquito Ya se va a venir El relator Con un larguen Y con un grito Sí señores Se llama Mariano Fonde Al mal amigo De Cáceres Y larguen Lo que tiene dueño Y arrancó los unos Al medio del campo Lo quiere armar El paisano De pata puesta Adelante Lo armó Nomás lo dice Ir arriba Le flameó El penalti Con un grito Se vinieron abajo Y estaba el tiempo Pero si el pelo lo uno Lo que tiene dueño Lo hago con Catril Pereira Que va a cerrar Lo que son los seis caballos Que me tocaban en el norte El campeón Catril Pereira Es el que acomoda El paro número tres Vamos a ver ¿Qué pasa? Linda la monta De la grupa Que han salido hoy Los muchachos Han salido a jugarse Y bueno Mi amigo Juliér La toda la cruz Yucateña Que es su crédito Y le estoy campeón Arriba Vamos a ver ¿Qué pasa? Por la reservada De San Salvador Y el campeón Entendieron Me voy a San Salvador A esos pagos arroceros Me voy a perder compañero Aunque me trate el sudor Le canto al tempeador Que trabajo compañero Es cierto que canta el perro Va parando en agua finida Pero se juega la hidalguía Por el trabajo granero Cuando llega aquella fecha De brillar aquel arroz Lo secan al campo en bus Para levantar la cosecha Y sigue pues a la fecha Y yo que tuve de viaje Y que conoce los parajes Y también ha sido taípero Pero sabés bien, muchiero Por qué ahí avanza el mutilaje Si le habrá puesto las trampas En las taipas inundadas Por la calle En la marchada Es claro dejaba campas Por eso es que se le estampa Y de acá le pegó el grito Me marchaba despacito Volpeando pa' que ganó Porque la luz Y de acá le pegó Porque la luz llegará Y de acá le pegó 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 Con batería Y le fuimos a alargar la samba Y tocamos el alambre Ayer era cuando usted Casi dejó sin luz En la zona Esa zona De vivir ¿Qué no? ¿Pero qué? Pero no fue de broma ¿Pero qué? Cálmese la luz Y de acá le pegó La cruzucateña de Furnier Cuidadito que responde La gateada Y cuidadito que está En cambio en arriba Este es el hombre Que nos fue a representar A Jesús María en esta monta Vamos a ver Qué pasa Cuando corre el atador Y corre Y salió de puta arriba Y salió Y el tiempo cumplido Con el campeón estrellano Y la cruzucateña Y de bonita Canto a la cruzucateña Correntina de Fede Desde el hombre de mujer Y es claro que viene y sueña Parece de que se empeña A curcoviar con altitud Batiene la juventud Esa tostada ligera Pereira donde quisiera Landú El de Hualeguaychú Me voy a quedar En el palo número uno Con Facuto Zapata En el clarito De la marca de Valenari Carlos López En el curandero De Sartori En el palo del medio Juan Bouvet En la bandera de Balbi En el palo número tres En la otra vuelta Ariel Bouvet Jonathan Pereira Y Hugo Artui Para cerrar esta categoría De grupa Se juegan el resto Los muchachos Tratar de sumar puntos Para las dos fechas que vienen El saludo grande A mis amigos Y mis compañeros En distintos escenarios A Gerardo González Y al Federico Caix Que andan por aquí También visitando la fiesta Me voy a quedar Me voy a quedar Con Facundo Zapata Con el corto Zapata Por el uno Ustedes Falladores Conocen De las ilusiones De estos hombres Conocen Del sacrificio Es final En la categoría Grupa Pero está decidido Facundo A pedir En el palo número uno Continúa La rueda de grupa Donde se salen A jugar El todo Por el todo Estos muchachos A competir Para representar La provincia De Entre Ríos En el mes de enero Allá por las noches De Jesús María Búscale en rienda El corto Zapata Es grupero este Se metió ayer En el repechaje Y puede ser buena También Lo alzó Los fierros Ya lo atajó También El pingo De Valenari Se juega el resto Es el corto Zapata Es el hombre De Gualeguaychú Los cruzan La lóngara Suena un tiempo De quinequeada Suena un tiempo De ustedes De mis compañeros El jinete Es un misterio Que nadie Va a deducir Y yo le puedo decir Que está arriba Del criterio Viene a ser Como un imperio Siempre se gana Y no empata Y por ahí Esa bravata Se la encuentra El compañero Nació Para ser Grupero Y ese es Mi hermano Zapata ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este verano Me voy con el hombre Que baja del suelo Demasiá Se llama Carlos López El curandero De la marca De Sartori Me voy con el Del pago Del paisano Campo ¿Cuál son los Pero es caro? Pero es caro Están Aún De cantarle A este paisano De un solar Bien campechano Pago De tanta amistad Y es cierto En la soledad Que salió César El recano Ahora De que estamos Juntos Tal vez Dios Unió El destino Le voy a salir Al camino Si es que Quiero un contrapunto Yo no nací Pa' difunto Siempre Me tuve Mi fe Pero hermano Le diré Que no me siente La verdad Hermanos Si usted Me mata Yo solo Quiero de pie La luna Que lo ha alumbrado En los caminos Dispersos No son perros Pues mis versos Y nunca Me han alcanzado Pero es cierto Que el pasado Frente a mí Ya se creaba Y yo De aquí Lo escuchaba Aperenso De su experiencia Tenga a mano La conciencia Que se da vuelta A la taba Cuando los toros Pelean No al suelo Fierro Se vino al suelo Pero esto Lo esperé Lo salió Se llama Juan Chibubé El zurdo Que representa Colón Se pone de punta El bingo Deje a caballo La grupa El zurdo este Se llama Juan Chibubé Suela un tiempo De campana Pachadores Porque después De volver Me retiro Agradecido Pero yo Soy un cumplido Para estar Junto Y a usted Yo las gracias A Dios haré Por encontrarlo A su afán Y tal vez Todos dirán Darles las gracias A Dios Gracias a Níbal Galó Que siempre Aprendo Fabián Ahí estamos Lo decía Julio Termina la rueda El grupo Y paramos Media hora Julio Paramos Pero me voy a quedar En el suelo De San José En el brillante Por ahí En esa vuelta Lo encuentro En Ariel Búbete Reservado El rinconero De la marca De Laureano Pape Tropilla Los diablos negros Lo alzó Los pierros El nano Se dio media vuelta Chocó el palo Ahora sí Lo encaminó Se fue de panza Lo levantó Con los tacos Es de a caballo De San José Se llama Nano El rinconero De los diablos negros El putro Es el rinconero Y por allá Se arrinconó Lo estaba mirando yo Con un quinero Pero Pape Que es el tropillero Y cuántas veces Lo almiré Y cada vez Siento en usted De cantarle A ese muchacho Nano Menos fuerte Cualquebracho Que viene De San José Lo conocí De pañales Y mira Que grande Está Y por tener Su amistad Oye Anda Entre los baruales Hicieran Cosas iguales Por estar En este oficio Para ir Discutando El vicio Le voy a cantar El rey Saludándolo Al Yusei Que es el hijo De Fabricio Los pagos De la picada Cerquita Del Paraná Y vuelco En la vista Hacia atrás Para recordar Las cantadas Una coplita Sagrada Y espero Que me comprende Más decir Si se enciende Lo que un poeta Cantó Las cosas Que no dejó Aquel genio Jorge Jorge Mende Ahí estoy Con la chola De la marca De Valerari Jonathan Pereira Se va a salir A jugar El de Nogoyá El zurdo Jinete En esta categoría Lo alzó Los viernes Una conaró Ahí está Castigando Que pega con la panza Pa' que se arme Cerquita del alambre Es para popular De aquel lado Arrancó una patada Arriba De la mayona Jonathan Pereira La chola De la marca De Valerari Aunque vive En Nogoyá Es hijo Del suelo Solance Es justo Que un verso Carence Porque yo Ya lo tengo Acá Lo recuerdo A su papá Con criterio Y con afán Es claro Las coplas Van A este Ginete Grupero Campero Entre los Camperos Pereira Es el Jonathan Vamos a cerrar Esta categoría De grupa La última emoción La última ilusión En el día de hoy En este ruedo De esta categoría Luego se vendrá En la suelencimera Luego seguramente La bailanta Pero me voy a quedar Con esta historia Reservada La garza De la marca De Sartori Para un cliente Que baja Del norte Entrerriano Suelo De Chacarí Y te cantan Los pañadores Les dejo Una invitación Para todo El festival En forma Trascendental Este canto Que le siembre Diecisiete De septiembre Lo esperamos En el paraisal Justo en esa Miva fecha Le voy a decir Paisano Y con cierto Que estamos Lo alzó Los vierros El Hugo Artis Salió De boca arriba La empacó Cerquita Panamá Le hizo un pasaje Al palo número uno Castiga Los cruces La lonja Del norte Entrerriano Se topa Con un piso De Gualeguaychú Cuando suena La campana De mi compañero El clara Le blanqueaban las costillas En esta grupa azurera Y además de si ni quisiera Que aquí se ha llegado al fin Que en este lindo jardín Que Floyd nos regaló Que canta mi bailarón Igual de que Luis Martín Gracias gaucho compañero Usted me da el sentimiento Y con el pronunciamiento Tengo a cagar el sendero Usted es como un lucero Que marca con gran valor Y sabe, o con calor Este canto ya de lejos Porque sus rimas entretejo El rumen de fallador Bueno, gracias cariño y barián Galó Bienvenido al escenario Pichón Padilla ¿Tiene que cantarse algo Pichón? No, 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 pero ahí está el cortecito El cantorazo que tenemos acá Bueno, espero que estén disfrutando Visitar la cartina Debo haber un muerto de helado Por ahí para tomar algo fresco Compartir un mate La verdad que estamos viendo Un hermoso espectáculo Bueno, vendrá dentro de un rato El busto y la encimera Así que hacemos un muerto Un besito para que visiten los stands Andan mi amigo de Viejo Villa Para ir con el stando El primer basamento El deporte más viril Y sobre un potro cerril Se merece un monumento El palenque El palenque dentro del juego Conforme al cuadro Poesanos Si el campo es como una mano Cada palenque es un miedo Allí hay que dejar el miedo Y ese guinete se persigna En pasto de Oropa Oclina Entre Sillón y las Cruces Bastión rústico que luce Una bandera argentina Una bandera argentina Y una bandera entrerriana Es cierto que tiene gana Pero el sol hoy la ilumina En América Latina Con olor a libertad Tenga la seguridad Que va a flamear donde quiera Que linda fiesta campera Contento de estar acá Los palas y los coronillos Están brindando ese afronte Y van perfumando el monte Con ese aroma sencillo La flor de los espirillos Que hacen perfumar el suelo Parece como un anel Hay algarrobo y ni anduvai Y canta un pájaro por ahí Después de dejar su vuelo Qué lindo el monte entrerriano En el suelto el alma mía Aquí tengo la alegría Que me dan estos paisanos La niñez me llevó de amar Junto con los palmerales Y esperaron los buenos chavales Pues me dejaron Se va el campeón de la provincia Entre Ríos La que se va a ir abajo Y el suelo Se abre la rueda Señores Con el ancho El campeón entrerriano Ahí está el algarrobo Tirándole de apureado Abrazándolo con los bierros Una encanebada Que se juega Se juega El campeón entrerriano Rana Benke Fue la luciente Retapa Y tiene tiempo Tiempo De los ángeles De la guardada Retazo de alguna luna Tiene de la unca pintada Que por Dios está dibujada Que pingo que tiene fortuna Por la ancho de una laguna Donde el baile Allí salpica Parece de que se explica Y hasta una historia se escribe Por eso crea un yuride Que por nada se le explica Vámonos a federal La fiesta del chamamé Es claro que con usted Yo puedo marchar igual Cachancho ese gran Pertal Que aunque me pierda Paisano Es claro que con usted Yo puedo marchar igual Cachancho ese gran Si ando con mis anhelos Cantándole a los paisanos Categoría Basto y Encimera Señata Ulises Valentino Uno de los mellizos De los padres de Viales Buenos bateros Tu muchacho Para vos Juanito Vier Su filete Allá Por Barrio Grande Por Viales Por Tabochi Por todos esos lugares Donde andas Recorriendo Estos muchachos Recuerden que el 20 de agosto Abonegrante Las franqueras Estancia Los naranjos Que nacen En el Perrío Gilberto Valenari El Gilberto De siempre El eterno Gilberto Valenari Allá en Andrés Después se le va a sentar También el Agustín Es el legendario Campeón de Argentina Que hoy tenemos la suerte De tenerlo Ahí está el mellizos Va a dar la bella vuelta En la rienda Lo pasó por piso Como va a ser Se va a enojar Se va a ir El muñeco De la marca De Valenari González Un tobiano Que está bien plantado Con los cuatro cascos Vamos a ver entonces Que le le paga la suerte Hablando tierra Nomás paisanos Y tenga la voluntad Y a Dios Ve y tiene su luz Se va a Ulises Valentino El señor Uno de los más lichos Los abrazos Los fierros Quedó trabajando El animal en la vuelta No se afirma La sierra Copa el campo Ahí está el mellizos Tirándole de asfriado Duciendo los pastos Y la encimera Los espigas Al punto de pie Quiere tiempo Tiempo Para crecer El gorria redondo Y el César Corral Y se queda Con el kilómetro El brazo Parecía decirle que no Ese pingo Que era el muñeco Claro que no está hueco Si el hombre Lo tiene que vos Por eso le canto yo Sé que la pena no vale Para cantarle al tropillero Mi amigo Valerio González Para el que traje largado De los grandes filetes También de la tierra Andorriana Se llama aquí Alberto Bantelal No le nadie El veterano De los papos De Bolleguay Ahí está el balancial Del flecha Para el que uno Ya está La jabonera De parte Para Sebastián Tiguele El lunar De Valerio González Al dos Para Juan Cruz Silva Otro de los chicos Que clasificó En la jornada de ayer Y al Valente 3 Vendrá De Aliento Ñolo Para el golín De la marca de Freitas Ahí estamos señores Canteando los retribos De punto en pie Ahí está Gustavo Rodríguez El capataz del campo Ahí anda Don Claudio Franco Tirando la manito También Y el Chindo Freitas Para soltar Su beso Y lo que suelta La copla Son mis compañeros En la tarde Oh Gilberto Yo te canto Aquí hermano En este día Vos que tenés La hidalguía De nuestro suelo Entrerriano Es claro Por ser paisano O ya que tu mente Sé que te haces astilla Sobre el lomo De los potros Y te cantamos nosotros Como el parro de mansilla Jorge por donde andará Y Gustavo que es su hermano Es claro que este paisano Me ha brindado su amistad Su trompiza Su trompiza La inmensidad Que cobijan Los muchachos Además como un quebracho Se afirman Estos paisanos Defiende el monte Entrerriano Trompiza El penacho Gilberto Gilberto Valenari Es el paisano No tostado Que está aflojando La patita Otra cercana Te expiere Los cuatro cascos Y pidió la suerte El hombre Y lo abrazó Por los hielos La copa Al campo El tostado Y está Se va Santos Largo No le da fuego El hombre Castellando Cruzado Y buscando Y ahí se entró A grabar El animal Para que siguen Los tres Que les enamor Y se quede Con el jinete En brazo No pasó nada A trabelo Exilverso Lenare Al fondo Allá en la maroma Llegó el paisano Gilberto En este campito Abierto Mientras el apadrinador Lo toma De vuelo De una paloma El canto Así se deleita Parece De que lo afeita Al pasto En este verdor Y el canto Del payador Se va Para mi mojita Sebastián Miguel En la jabonera De papel Fasco y Silva Y Daniel Toñolo Listo, Trío Después Vendal Y Guito Vargar El hombre De los pagos De la paz La arla Está lleno En este ruedo Campero Más les digo Sebastián Si usted quiere salir A ganar En los pastos Y la encimera Tiene que salir A echar Arriba De la clenera Ahí estamos Con Sebastián Miguel Señores Otro de los grandes Jinetes Entre rianos En la categoría Basto Y encimera Juan Silva Es el hombre Que se prepara En el dos Ven la vuelta A la vienda Echa la mano A la loca Se va El campo Afuera Ahí está El Agustín Tirando la manito Con José Rodríguez La atenta mirada De los señores Del jurado Va a levantar La mano El capataz De campo Y va a decir Que tiene tiempo De suelta Largue Que lo ha visto Rancó el tornillo Para el campo La abracción Por los hierros Ahí está El Sebastián Miguel Gireteando Llevado Egonando pelo A tornillo Es campero Hombre Bien sentado En los vasos En el cimera Tiempo Tiempo De aplausos Para Sebastián Miguel Gireteando Con verso Que le retruco Aunque al final Se colgó Lo estaba mirando yo Que bien Quinepea Luco Como chispero De carabuco Allá no más Suelto Como tiene Juventud Imagínate Agua En el día Porque en Perajo Pizarria Del suelo Egoa De Guaychú Paren Que dos de largada Sin campana Juan Cruz Y el bastión Que clasificó Ayer El arbol El pensaje Es el lunar El lunar viejo Como antes Ese Valerio Los Valerio González Que arremó Caballo De todo el país Valerio Bueno Por ahí Anda cabritos Vanuti Un tromisero amigo Bueno Anda la gente A la fiesta Del caballo Anda A los muchachos A la fiesta Que corregaron La fiesta Supongo Bueno A todos ellos Un saludo La torre Y el deseo De suerte Para cuando Tienen que encontrarse En alguna ruta Gaucha Ahí ha atacado El flanco El delegado De las pavos De la PAC Ambición Probe ¿Se va a hallar? De Cota Canales Los hombres Encargados De ponerle De puntaje Echó a la mano Rebeque Lleva a ir Campo afuera Es nada más Y nada menos Que Fancu Silva Es el viejo lunar De Bogatis En las manos Del Valerio González Vamos a ver si se acuerda de sus hijos tiempos de pico puede haber una buena corcoviana a los básquetes de cibera depende, depende también de lo que pueda ser el jinete son solo animales, ahí está bien plantado el dosado, se va a ir a más fuerte en cualquier momento y al campo, lo que es el campo a plata, tierra, Juan Cruz vamos y vamos vamos a ver la crema, que está bien plantado el animal aprovecha el abutacho se autorizó la suerte a Gustavo Rodríguez en el estrés ya le cayó el orquestado en el ayento de oro y nos vamos al palo 2 de la gana señores nos prendió los viernes y los abrazó con las caracheras en la paleta se va buscando, llegaron un poquito la boca, pero lo entró a agarrar ahí se entró a enojar el pico, es buena señores Juan Cruz Silva, bueno bueno, 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 tuvo que arrancarlo era para mirar porque iba desacomodado el paisano pero regalarle el aplauso lo conocí y mirá como se acorra del suelo de Rocamora viene agregando su grito vamos arriba necesito que le ponga su virtud pito cien veces a luz sobre el robo de lunares por eso le voy a cantar es para mi amigo Juan Cruz cuando hay pico de esta tabla siempre hay promesas de espectáculo pero es un campeonato hay que salir a jugarse pero queda otra el sueño de llegar a Jesús María tiene estas cosas y ayer Daniel Peñoro cayó apoyado con un pico y salió fideando y hoy está peleando también en un campeonato como allá por los pagos de conquistador alguna vez en una final de la provincia toda la suerte saludamos al querido Rubito Cosenes que alguna vez estuvo también allá organizando la final de la provincia aquellos delegados que hoy ya no están pero que siguen acompañando como el viejo Encina de los pagos de Victoria como Pedolini de los pagos de Paraná y saludamos que se ven en el saludo al viejo y querido Arunca Villanoni por ahí anda Jorgeito Rivera andará Cristiano Jeda andará el Beto Verna que es de Topago el abrazo para ellos están rindando el paisano y florean los payadores al escucharlo a Pichón que no hace protocolo ese que siempre tan solo honra vieja vocación me brota del corazón los versos con más pujanza y cuando empuña la lanza y la pierde por el aire por eso aunque no se estable no voy a perder la esperanza se va, se va, se va, se va Daniel Toñolo se va Daniel Toñolo y se vienen nuestros compañeros para los ratos ahí estamos en esta tarde donde nos vamos a ver la grita de cena la gustiva del área tantos hombros los vaciles y mea salió papeamos los caos ahí está Daniel Toñolo el hombre de la arruga que es capero se detiene un poquito el animal él va ayudando el hombre a abrir la escuela gireteando el trabajoso al pingo a vencer y tiene tiempo normal para crecer el grito de reina y se quede con el final de plazo como el empachado con queso salió con la cola dura es hombre de la cultura y siempre con sus progresos saliendo a buscar los pesos el que no hace protocolo por eso un verso en argolo inspirándome en sus púas del pago de la charrúa se llama Daniel Toñolo esto estamos señores con Diego Vergara en el paleta número 1 Sebastián Pereira en el 2 Raúl Gómez el hombre que acomoda en el 3 allá está Diego Vergara que también fue campeón entrerriano que también fue a acompañar a representar a la provincia de Entre Ríos ya por Jesús María la mejor de las horas este muchacho allí está el Diego Vergara que le levantará de la marca de Pape de Laureano Pape va a correr el cantador de los viejos Diablos viejos arrancó el campeón allí le puso a los pichos allí lo armó el tordillo se juega en punta el penacho lo cruza lo ventila lo peina con la longa y es tiempo para el campeón Diego Vergara que loco Aníbal el tordillo pero lo anduvo el campeón sabes que satisfacción me daba sobre este crillo que gineciada con medrillo te das cuenta y eras clara que con nada se compara es clara en esta ocasión campeón vamos campeón mi viejo amigo Vergara y ahora estamos en el maizano Soberción Pereira en la ilíctrica de González en el paro del medio Raúl Gómez será con el desquite de Balenari en el 3 y vendrá Víctor Sena al 1 con el de sobrejau de la marca de Pape y Luis Luna en el ojito de la marca de González y Franco Lare para el petrolero de Balenari para la vuelta que viene pero ahora estamos en el presente en el paro 2 donde flamea la bandera que identifica al gaucho film allí está la número 2 acomoda a los sucios al paisano se están jugando los muchachos para llegar bien a la segunda fecha vamos a hacerle vamos a darle una manito al amigo Mariano Azurray que me dijo que el 3 de septiembre hay en los palos de Rocamora en el campo hace Diego Silva una jileteada y hay caballos el polvoril y hay caballos botas especiales con los caballos de Mariano Azurray en el 3 de septiembre y hay caballos listo ahí los espera Mariano correr entonces nada vamos con Sebastián Feria que en el estado Mariano que aunque esperó descansando una pata se va a hacer correr el atador de un Mariano González corre y corre y salió de Ramonetó y para atrás el gatió papa entró oh 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 el tío grande el tío grande para que no vean se le vino la sobrada vamos a ver si no pueden campelear lo quieren campelear de tiempo 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 muchachos a desprender a desprender todo no lo dejen parar aprétenle la cabeza que no se pare aprétenle la calle ya está ya está ya está ya está todo libre ahí está el paisano bien levantenme los de los palos y floreen los paladores nos veníamos mostrando la panza pa' que nos traeríamos hermanos espero que este paisano no iba a perder la esperanza era como una lanza las escuelas compañeros además de ser sincero el hombre venía peleando Sebastián te estoy cantando bastero entre los basteros y ahora si nos estamos yendo con Raúl Gómez de Chile de Ordenari a Bruno Víctor Sena en el de Sonestado de Pape y nosotros le pegamos un grito siempre y antes de todo nos espera la ciensta provincia de Catay en 10 de septiembre nos espera el Quichito los caballos que bajan de la provincia de Córdoba de Tito Saluso y el 24 los espera el Tequi allá por Luisaguay en la segunda fecha de este campeonato y 4 y 5 de noviembre creo que nos espera el Lolo Chun allá que también se estrella algunas caballadas importantes en la vieja tribu de San Justo para la final provincial de Quineciada el 17 de septiembre el Zorro Fernández allá en la ruta 20 previo el Gaucho los espera con Quineciada y Carrera Escuadrera ahí está ahí voy a ir yo porque me gusta echarle la plata que me sobra las patas me sobra pocas pero bueno la que me sobra el Zorro Fernández mi amigo el Zorro Fernández trompicero y Quineci dentro del tiempo tuve la suerte de hablarlo con cara el Zorro de la ruta y era de los pobres de acabado lo que había el Zorro va a cumplir y yo creo que sería una monta en la Europa 60 va a cumplir el mes que viene Raúl Gómez se llama el paisano en el desquítido de Nari digo que bajaron el desquítido de la costa de Inclés directo vamos a ver qué pasa con el alzano a la cara ese que espera bajo el flamear de la bandera federal aquella que creara José que lo hace Orquilla está la preparada y lo preyó lo preyó grande Gómez hizo flagrar el penacho el pingo por la orilla lo echó por aquella orilla para que no aplaudan los de aquel lado le tiró el revente al penacho lo peyó de robo por el penacho y el tiempo ha cumplido para él déjeme que un rumbo tome fuerte como un yanduá del pago de Guaneguay se vino el paisano Gómez y mientras un canto se asoma no había que dar en un pozo no es por ser adioso este canto del fervor al recuerdo del payador de aquel gran Adolfo Coso Coso